César y Pavese. Poesías completas. Traducción de Carles, José y Solsora. Trabajar cansa. 1931-1940. Los mares del sur. Amonti. Caminamos una tarde por la ladera de un cerro, en silencio. En la sombra del tardo crepúsculo, mi primo es un gigante vestido de blanco, que se mueve pausado, con faz bronceada, taciturno. Callar es nuestra virtud. Algún antepasado nuestro debió encontrarse muy solo, un gran hombre entre idiotas o un pobre insensato, para enseñar a los suyos tanto silencio. Mi primo ha hablado esta tarde. Me ha preguntado si ascendería con él. En las noches serenas, desde la cumbre, se ha visto el reflejo del faro lejano, de Turín. Tú que vives en Turín, me ha dicho. Pero tienes razón. La vida debe vivirla uno lejos de su tierra. Se saca provecho y se goza. Y después, al regreso, como yo a los cuarenta, todo se encuentra nuevo. Las langas no se mueven de sitio. Todo esto me ha dicho, y no habla italiano, sino que usa pausado el dialecto, que, como las piedras de este mismo cerro, es tan áspero, que veinte años de idiomas y de distintos océanos no se lo han rasguñado. Y asciende el repecho con la extraída mirada que vi, de pequeño, en labriegos algo fatigados. Durante veinte años, dio violtas por el mundo. Marchó siendo yo un niño en brazos de mujeres y le dieron por muerto. Después, oía mujeres hablando de él, a veces como en fábula, pero los hombres más serios le olvidaron. Un invierno llegó una postal para mi padre ya muerto, con un gran sello verdoso de barcos en un puerto, y votos por una buena vendimia. El asombro fue grande, pero el niño, ya crecido, explicó ávidamente que la tarjeta venía de una isla llamada Tasmania, rodeada de un mar azulísimo, bravio de escualos, en el Pacífico, al sur de Australia, y añadió que, a buen seguro, el primo pescaba perlas. Y despegó el sello. Dieron todos su opinión, pero todos concluyeron que, si aún no estaba muerto, moriría. Todos después le olvidaron, y pasó mucho tiempo. ¡Oh, cuánto tiempo ha pasado desde que jugaba a piratas malayos! Y desde la vez postrera, en que bajé a bañarme en un sitio mortal, y en que, persiguiendo a un compañero de juegos, trepé a un árbol, quebrando sus hermosas ramas, y le rajé la cabeza a un rival, y fui apaleado. ¡Cuánta vida ha pasado! Otros días, otros juegos, otros arrebatos de la sangre ante rivales más escurridizos, los pensamientos y los sueños. La ciudad me ha enseñado infinitos pavores. Un gentío, una calle, me ha hecho temblar. A veces un pensamiento, atisbado en un rostro. Noto aún en los ojos la luz encarnecedora de miles de faroles sobre la varaunda de pasos. Mi primo regresó, concluida la guerra. Gigantesco, entre unos pocos. Y tenía dinero. Los parientes musitaban. En un año en lo sumo lo dilapida todo y se larga de nuevo. Así concluyen los desesperanzados. Mi primo tiene un semblante decidido. Compró una planta baja en el pueblo y allí hizo prosperar un garaje de cemento con un flamante surtidor de gasolina ante él y con una grandiosa placa de anuncio en la curva del puente. Después contrató a un mecánico que cobrase el dinero y recorrió las langas enteras fumando. Mientras tanto, se había casado en el pueblo. Se desposó con una muchacha grácil y rubia como las extranjeras, que seguramente había encontrado algún día por esos mundos. Pero continuó saliendo solo, vestido de blanco, con las manos en la espalda y la faz bronceada, por la mañana acudía a las ferias y con aire socarrón contrataba caballos. Después me explicó, cuando el proyecto hizo aguas, que su plan consistía en arrebatar al valle todos sus animales y obligar a la gente a comprarle motores. Pero el animal más grande de todos decía, he sido yo por pensarlo. Debería haber visto que aquí bueyes y gentes son de la misma raza. Llevamos andando más de media hora. La cima está cercana. Arrecian en torno nuestro el fragor y el silbido del viento. Un primo se para en seco y se vuelve. Este año, escribo en el cartel, Santo Estefano ha sido siempre el primero en la fiesta del Valle de Belvo. ¿Y qué vayan diciendo los de Canelli? Acomete después del repecho. Un perfume de tierra y de viento nos envuelve en la oscuridad. Algunas luces lejanas, alquerías, automóviles que apenas se oyen y yo pienso en la fuerza que me ha restituido a este hombre arrancándolo al mar, a las tierras rejanas, al silencio que dura. Mi primo no habla de los viajes efectuados. Dice, displiciente, que ha estado en tal sitio, en tal otro y piensa en sus motores. Solo un sueño. Permanece en su sangre. Una vez cruzó el mar como fogonero en una embarcación pesquera holandesa. El cetáceo. Y bajo el sol vio volar los pesados arpones. Vio ballenas que huían entre espumas de sangre. Y cómo las perseguían. Y cómo alzaban las colas y bregaban con el bote. A veces me lo evoca. Pero cuando le digo que está entre los afortunados que vieron la aurora sobre las islas más bellas de la tierra, sonríe ante el recuerdo y responde que el sol se alzaba cuando ya el día era viejo para ellos. Las maestrillas. Mis tierras de viñedos, níscalos y castañares, donde maduraron las frutas que siempre comí, mis hermosas colinas, tienen un fruto aún mejor, con el que fantaseo siempre y que jamás he mordido. Cuando se tienen seis años y se va al campo únicamente en verano, ya es un gran logro escaparse al camino y comer fruta verde con mozuelos descalzos que apacientan las vacas. Bajo el cielo estival, tendidos en los prados, entre juegos y riñas, hablábamos de mujeres y los otros sabían un montón de misterios susurrados enterrisotadas en el ocio divino. En el camino, frente a la aldea, se ven todavía, en domingo, sombrillitas que pasan desde el pueblo, pero la aldea está lejos y no hay llamozuelos. Por aquel entonces, mi hermana era ventañera. Las bellas sombrillitas acudían siempre a nuestro encuentro en la terraza. Claros vestidos veraniegos, habla sonriente, maestrillas. Tal vez hablaban de libros prestados entre ellas, novelas de amor y de bailes y de encuentros. Yo las escuchaba inquieto, pero aún no pensaba en brazos desnudos, en cabellos tendidos al sol. Mi momento estelar acaecía cuando me escogían para llevar al grupito a comer uva y sentarse en el suelo. Se chanceaban de mí. Una vez me preguntaban si estaba ya enamoriscado. Me molestó más bien. Iba con ellas para hacerme notar, para que viesen que sabía trepar a los árboles para encontrar los mejores racimos y coger con gran brío. Junto a la vía férrea encontré en cierta ocasión a la más desdeñosa de estas muchachas, de rostro algo absorto, pero rubia y tostada por el sol y que hablaba italiano. La llamaban Flora. En aquel instante yo estaba lanzando guijarros contra el disco de los trenes. Me preguntó la amiga si en mi casa tenían noticia de mis proezas. Sentí turbación y la pobre Flora me llevó con ella porque iba, según me dijo, a encontrarse con mi hermana. Era una tarde espléndida de inicios de verano y al fin de tener sombra y de llegar más pronto fuimos campo a través. Flora a mi lado me preguntaba algo que ya no recuerdo. Llegamos a un arroyo y yo quise saltarlo. Acabé prácticamente en el agua, entre hierbas. Reía fuertemente Flora en la otra orilla. Se sentó después y me mandó que no mirara. Yo estaba excitadísimo. Sentí chapalear en la corriente un chapoteo y me volví súbitamente. Esbelta cual era y maciza en su cuerpo escondido, mi amiga descendía por la orilla con las piernas al descubierto. Fascinante. Flora era rica y no trabajaba. Cubriéndose veloz me reprendió un poquito, pero al fin nos reímos y le tendí la mano. Durante el camino de regreso me embargó la felicidad. Mas al llegar a casa no me zurraron. En mi tierra muchachas como Flora las hay apuñados. Son el fruto más sano de aquellas colinas. Los padres enriquecidos las han hecho estudiar y alguna de ellas ha segado los campos. Tienen rostros resueltos que te miran con seriedad y resultan tan golosos. Las señoritas se visten igual que en la ciudad. Tienen nombres fantásticos extraídos de los libros Flora, Lidia, Cordelia y los racimos de uva las sirelas de chopos no las ganan en belleza. Siempre imagino que alguna está diciendo mi sueño consiste en vivir hasta los 30 en una casa en la cima de una colina muy oreada y tener cuidado únicamente de las agrestes plantas que allá arriba germinan. Saben muy bien que es la vida. En las escuelas pasan por en medio de todas las miserias de las descarnadas bestialidades de los golfillos y permanecen siempre jóvenes. De viejas no quiero imaginarme las viejas. En mi interior siempre veré a mis maestrillas con la hermosa sombrillita vestida de color claro como fondo la colina algo breñosa y desecada mi fruto el mejor renovado anualmente. Mujeres perdidas hacen bien en tratarlas así y verdaderamente es mejor que apiadarse de ellas de corazón y después gozarlas en la cama. Es una necesidad más fuerte que la vida toda. Di más bien y todos estamos condenados a dar ese paso pero si mi muchacha alguna vez hiciese la carrera me abochornaría de rabia o sabría vengarme. Tener compasión siempre fue perder el tiempo. La existencia es tremenda y no cambia por eso más vale apretar los dientes y callar. Un atardecer viajé en un tren en que había una mujer sobreamente vestida pintada de rostro museilio en el exterior las luces algo pálidas y el verde algo gris borraban el mundo. Estábamos aislados en el vagón tercera clase la mujer y yo joven todavía. En aquella época no sabía cómo entablar conversación y lloraba pensando en las mujeres de este modo proseguí el viaje observando nervioso y la otra me miró de vez en cuando y fumaba no dije no pensé en nada ciertamente pero aún conservo en la sangre aquella mirada directa aquella risa momentánea de quien ha trabajado bien y se toma la vida como quien que hacerlo en silencio. Un amigo de esos que saben qué decir quisiera salvar a una mujer y enjugarle las lágrimas y darle alegrías no es una necesidad más fuerte que la vida toda y nosotros somos condenados cuya única fuerza reside en un alma dura que no sirve de nada y esas mujeres podéis salvarlas a millares pero las innumerables que he visto fumar y mirar con faz desdeñosa o sonreír fatigadas mis buenas compañeras permanecían siempre vivas sufriendo en silencio y pagando por todos. Canción Están ligadas las nubes a la tierra y al viento mientras haya nubes sobre Turín será bella la vida levanto la cabeza y se desenvuelve un gran juego allá arriba bajo el sol durísimas masas blancas y ahí circula el viento todo azul a veces las deshace convirtiéndolas en grandes mantos impregnados de luz sobre los techos a millares las nubes blancas lo cubren todo el gentío las piedras y el estruendo muchas veces al levantarme he visto las nubes transparentarse en el agua límpida de un barreño también los árboles unen el cielo con la tierra las ciudades inmensas semejan selvas donde el cielo aparece alto alto entre las calles como los árboles vivos sobre el po en los torrentes así viven montones de casas al sol también sufren y mueren los árboles bajo las nubes el hombre sangra y muere pero canta el gozo entre tierra y cielo la gran maravilla de ciudades y selvas mañana tendré tiempo para encerrarme y apretar los dientes ahora toda la vida son las nubes las plantas y las calles perdidas en el cielo el vino triste uno es un hecho comprobado que cada vez que me siento en un rincón de una tasca a beberme un aguardiente está ahí el pederasta o los niños que chillan o el desocupado o una bella muchacha que pasa por fuera rompiéndome entre todos el hilo del uno así es jovenzuelo se lo digo de veras trabajo en lucento pero la voz la voz angustiada del viejo cuarentón no estoy seguro que en el frío en la noche me estrechó la mano y me acompañó luego hasta casa hasta tono de vieja corneta no lo olvido aunque muera no hablaba a causa del vino hablaba conmigo porque había estudiado y fumaba en pipa y quien fuma en pipa exclamaba temblando no puede ser falso bajando la cabeza le di mi asentimiento encontré a mi regreso muchachas más francas más sanas con las piernas al descubierto yo en ayunas durante meses y me casé solamente porque estaba embriagado por su frescura un amor senil desposee a la más robusta y más desvergonzada por para saborear de nuevo la vida para no morir más tras una mesa en una oficina ante extraños pero también Nela fue una extraña para mí un carete de aviación la vio un día y le puso las manos encima murió aquel villano aquel pobre joven capoto en el cielo no soy yo el virano mi Nela cuida un niño no sé si es hijo mío y se consagra a la casa yo soy un extraño que no sabe contentarla y no me atrevo a decir nada y tampoco Nela habla solamente me mira y lo más curioso es que aquel hombre lloraba al contarlo como llora un borracho con todo su cuerpo y se me abalanza y decía entre nosotros dos habrá respeto siempre y yo temblando en el frío intentaba marcharme estrechando su mano da gusto sorber un vasito de aguardiente pero es un placer muy distinto escuchar los desahogos de un viejo impotente que ha vuelto del frente y nos pide perdón qué satisfacciones tengo en la vida se lo digo de veras trabajo en lucento qué satisfacciones tengo en la vida antepasados atónito ante el mundo alcancé una edad en que lidiaba a trompazos con el aire y lloraba y lloraba a solas escuchar los razonamientos de mujeres y hombres sin saber qué contestar no es que alegre mucho pero incluso eso se acabó no estoy ya solo y si no sé qué contestar me resulta indiferente encontré compañeros guiándome a mí mismo descubrí que antes de nacer viví siempre en hombres firmes dueños de sí mismos y ninguno sabía qué contestar y todos estaban tan tranquilos dos cuñados abrieron un negocio la primera fortuna de nuestra familia y el forráneo era serio calculador despiadado mezquino una mujer el otro el nuestro en la tienda leía novelas no era poco en un pueblo y los clientes que entraban oían cómo se les respondía con frases sus cintas que no había azúcar ni tampoco sulfato que no había existencias tiempo después ocurrió que este último saco del apuro a su cuñado en quiebra pensando en esta gente me siento más fuerte que al mirarme en el espejo sacando pecho y componiendo con los labios una sonrisa solemne hubo un abuelo mío muy lejano del tiempo que se dejó engatusar por un labriego a su servicio y a la sazón sapó él mismo las viñas en verano para contemplar un trabajo bien hecho así he vivido siempre y siempre he inspirado confianza y he pagado al contado y las mujeres no cuentan en la familia quiero decir que nuestras mujeres no salen de casa ni nos traen al mundo y nunca dicen nada y no cuentan para nada y no las recordamos cada mujer nos infunde en la sangre algo nuevo pero en ese acto se anulan todas ellas y nosotros así renovados somos los únicos que perduran estamos llenos de vicios de caprichos y de horrores nosotros los hombres los padres algunos se mató pero ni una sola vergüenza nos alcanzó jamás nunca seremos mujeres jamás sombras de nadie encontré una tierra hallando compañeros una tierra maligna donde es un privilegio no hacer nada de nada pensando en el futuro porque con solo el trabajo los míos y yo no tenemos bastante nosotros sabemos doblar el espinazo pero el sueño mayor de mis antepasados fue siempre un ocio de machos nacimos para aranganear por todos estos cerros sin mujeres llevando las manos cruzadas tras la espalda traición esta mañana ya no estoy solo una mujer tierna está tendida en el fondo y me lastra la proa de la barca que avanza a duras penas por el agua tranquila aún gélira y turbia por el sueño nocturno he salido del po tumultuoso y retumbante bajo el sol de olas rápidas y tragadores y salvando los recodos tras muchos sobresaltos me he adentrado en el sangone sin mover su cuerpo boca arriba ella ha comentado qué sueño mirando hacia el cielo no hay nadie alrededor y las riberas son altas y aguas arriba se angostan recubiertas de chopos con poca desenvoltura avanza la barca por ese agua plácida de pie en popa para alzar y bajar la larga vara veo la embarcación que avanza con embarazo es la proa que se hunde por el peso de un cuerpo femenino envuelto en blanco mi compañera me ha dicho que es perezosa y aún no se ha movido está tendida fijando solitariamente la vista en las copas de los árboles y está como en un lecho y me obstruye la barca ha metido ahora una mano en el agua y deja que haga espuma también me obstruye el río no puedo mirarla en la proa donde extiende su cuerpo sin que vuelva la cabeza y me mira curiosa desde abajo moviendo la espalda cuando la he dicho que venga hacia el centro dejando la proa me ha replicado con pícara sonrisa me quieres a tu lado otras veces chorreando tras una zambullida entre troncos y piedras continuaba avanzando bajo el sol hasta embriagarme y fondeando en este rincón me tumbaba de espaldas cegado por el agua y los rayos tras arrojar la larga vara para calmar el sudor y la fatiga al cobijo de las plantas y al abrazo de la hierba ahora la sombra resulta cálida para el sudor que pesa en la sangre y para los miembros debilitados y la bóveda que forman los árboles filtra la luz de una alcoba no sé qué decir sentado en la hierba y me abrazo las rodillas desapareció mi compañera en el bosque de chopos riendo y debo perseguirla mi piel está al descubierto y ennegrecida por el sol mi compañera que es rubia apoyando su mano en las mías al saltar a la orilla cubierta de grava me ha hecho sentir con la fragilidad de sus dedos el perfume de su cuerpo escondido otras veces el perfume emanaba del agua secada sobre la embarcación y del sudor bajo el sol mi compañera me llama impaciente con su vestido blanco deambula entre los troncos y debo perseguirla el niño que había en mí a saber por qué me hallaba aquella tarde en los prados tal vez me había dejado caer extenuado por el sol fingiéndome un indio herido en aquellos tiempos el niño cruzaba solitario las colinas a la busca del bisonte y disparaba flechas pintarrajeadas y arrojaba su lenza aquella tarde estaba completamente tatuado con pinturas de guerra en ese momento el aire era fresco y también la alfalfa intensamente aterciopelada salpicada de flores rojas y grises y las nubes y el cielo se encendían entre tallos el muchacho tumbado observaba aquel cielo que había oído alabar en la aldea pero el ocaso aturdía era mejor entornar los ojos y disfrutar el abrazo de la hierba envolvía como agua de sopetón me arribó una voz enloquecida por el sol el dueño del prado enemistado con mi familia deteniéndose a contemplar la hondonada en que me hayaba asumido me identificó y dijo irritado que me dedicase a destrozar mis cosas y que fuese a lavarme la cara di un brinco entre la hierba y permanecía apoyado con las manos contemplando con temblor aquel rostro ofuscado oh qué hermosa ocasión de lanzar una flecha contra el pecho de un hombre si al muchacho le faltó coraje me ilusiona pensar que fue a causa de la inflexible autoridad que aparentaba aquel hombre yo que también hoy me hago ilusiones de actuar impasible y firmemente me fui aquella tarde en silencio y agarrotaba las flechas refunfuñando gritando palabras de héroe moribundo tal vez fue a mi lanamiento ante la mirada ceñuda de quien hubiese podido pegarme más bien vergüenza como cuando se pasa riendo ante un ganapán pero me aterra que hubiese sido miedo lo que se dice huir huí y por la noche las lágrimas y los mordiscos a la almohada me dejaron un regusto de sangre en la boca el hombre murió la alfalfa fue arrancada rastrillada pero me veo con suma claridad ante el prado y curioso camino y hablo conmigo mismo impasible como el hombre alto y curtido por el sol me habló aquella tarde encuentro estas duras colinas que forjaron mi cuerpo y lo turban con tantos recuerdos me han procurado el prodigio de aquella que no sabe que la vivo y no alcanzo a entenderla la encontré un anochecer una mácula más clara bajo ambiguas estrellas en la calina estival en derredor nuestro huía el aroma de estas colinas más intenso que la sombra y de golpe sonó como emanada de estas colinas una voz a la par más áspera y nítida una voz de tiempos perdidos a veces la veo y está viva ante mí definida inmutable al igual que un recuerdo nunca puede aprenderla su realidad siempre se me escapa llevándome lejos si es hermosa no lo sé entre mujeres se ve muy joven al pensar en ella me sorprende un remoto recuerdo de la infancia vivida entre estas colinas de lo joven que es es como la mañana me anuncian los ojos todos los cielos lejanos de aquellas remotas mañanas y tienen los ojos un firme propósito la más límpida luz que haya tenido jamás el alba sobre estas colinas la he creado desde el fondo de todas las cosas que me son más queridas y no alcanzo a entenderla fumadores de papel me ha traído para que escuche a su banda se sienta en un rincón y en boca al clarinete se inicia un jaleo infernal en el exterior un viento furioso y las trombas de agua entre rayos provocan cortes de electricidad cada cinco minutos en el interior en la oscuridad los rostros están desconcentrados al tocar de memoria un bailable con energía mi pobre amigo dirige desde el fondo y el clarinete se contorsiona rompe el sonoro bullicio va progresando se desahoga como un alma sola en un silencio seco con excesiva frecuencia estos cobres de pacotilla están abollados son campesinas las manos que oprimen los trastes y obstinadas las frentes que apenas alzan la vista del suelo miserable sangre derrengada exhausta por un exceso de fatigas se nota como brama en las notas mi amigo les dirige con dificultad él que tiene las manos encallecidas de golpear con un mazo de servirse del alcanalador de destrozarse la vida tiempo A que consiguió compañeros y tiene treinta años solamente pertenece a la generación de después de la guerra crecida con el hambre también él le acudió a Turín para labrarse un porvenir y encontró injusticias aprendió a trabajar en las fábricas sin una sonrisa aprendió a medir el hambre de los demás con la propia fatiga y encontró injusticias por doquier intentó hallar sosiego transitando soñoliento en la noche por calles interminables pero tan solo vio millares de faroles encendidísimos sobre iniquidades mujeres roncas borrachos tambaleantes muñecos extraviados había llegado a Turín un invierno entre destellos de fábricas y escorias de humo y sabía lo que era trabajar aceptaba el trabajo como un penoso destino del hombre mas si todos los hombres lo aceptasen reinaría la justicia en el mundo pero consiguió compañeros soportaba las lagras parrafadas y tuvo que escuchar muchas esperando el final tuvo compañeros en sus casas tenían familias la ciudad estaba totalmente rodeada por ellas y la faz de la tierra estaba cubierta por ellas en su interior sentían desesperación suficiente para vencer el mundo toca con sequedad esta noche a pesar de la banda que enseñó de uno en uno no preste atención al fragor de la lluvia ni a la luz el rostro severo escruta atentamente un dolor mordiendo el clarinete le había visto esos ojos una noche en que a solas con su hermano diez años más triste que él velábamos bajo una luz insuficiente el hermano investigaba acerca de un torno inútil por él construirlo y mi pobre amigo culpaba al destino que los había atado a la garlopa y a la maza para alimentar a dos ancianos que no habían pedido de repente gritó que si la luz al sol arrancaba blasfemias o si el mundo sufría no era por el destino la culpa era del hombre si por lo menos pudiésemos irnos pasar hambre en libertad decirle que no a una vida que utiliza el amor y la piedad la familia el trocito de tierra para darnos las manos ocio todos los grandes anuncios fijados en los muros que presentan sobre un fondo de fábricas al obrero robusto hirguiéndose contra el cielo se van haciendo trizas bajo el sol y la lluvia masino blasfema al ver su más fiera apariencia en los muros de las calles y tener que deambularlas mientras busca trabajo uno se levanta por la mañana y se detiene a mirar los periódicos en los kioscos iluminados por rostros de mujer coloreados pierde el tiempo al contrastarlas con las mujeres que pasan porque todas ellas tienen ojeras de cansancio aparecen de golpe sosteniendo anuncios de películas sobre la cabeza y con pasos cansinos los viejos vestidos de rojo y masino mirando fijamente las caras deformes y los colores se colocan las mejillas y las notas más hundidas cada vez que come masino vuelve a callejear porque es señal de que ya ha trabajado atraviesa las calles y no mira ya a nadie a la cara cuando anochece regresa se tiende por un rato en los prados con una muchacha cuando está solo le gusta quedarse en los prados entre casas aisladas y quedó rumores y alguna vez echa una cabezada mujeres no le faltan como en sus tiempos de mecánico ahora es masino quien se dedica a buscar una sola y que le sea fiel una vez cuando ya deambulaba abatió un rival y los compañeros que lo encontraron en una zanja tuvieron que mendarle la mano tampoco ellos hacen ya nada y tres o cuatro hambrientos han formado una banda de clarinete y guitarras querían contar con masino para que cantase y recorren las calles recolectando dinero masino les ha contestado que cante de balde cada vez que tiene ganas pero que ir por las calles despertando criadas es cosa de napolitanos los días que come aún se lleva consigo unos viejos amigos hasta media colina allí se encierran en alguna taberna e interpretan una pieza ellos solos entre hombres hace tiempo iban también embarca pero la fábrica se ve desde el río y eso da mala sangre después de un día de arrastrar las suelas ante los carteles por la noche masino termina en el cine en vez en que una vez trabajó le sienta bien aquella oscuridad a una vista fatigada por demasiados faroles no es muy dificultoso adentrarse en la trama hay allí una bella muchacha y a veces hay hombres que se zurran de lo lindo allí hay pueblos en que valdría la pena vivir en vez de los estúpidos actores masino contempla sobre un pueblo de desnudas colinas de fábricas y de prados su cabeza agrandada en primerísimos planos aquellos por lo menos no dan la rabia que dan los carteles recoloreados de las esquinas y los rostros de mujer pintados pensamientos de Deola Deola pasa la mañana sentada en el café y nadie la mira a esa hora en la ciudad todos corren bajo el sol a un fresco del alba tampoco Deola busca a nadie sino que fuma con calma y respira la mañana cuando trabajaba en el lupanar a estas horas estaba durmiendo para recobrar fuerzas la colcha se la ensuciaban con sus zapatazos obreros y soldados clientes que la dejaban deslomada pero ser independiente es otra cosa es posible hacer un trabajo a conciencia sin esfuerzo excesivo el caballero de ayer la despertó temprano la besó y se la llevó si fuese posible querida permanecería contigo en Turín consigo a la estación para que la desease un buen viaje si bien algo aturdida está ahora reposada a Deola le complace ser libre y beberse la leche y tomarse los bollos esta mañana se siente dama a medias y si observa transeúntes tan solo lo hace para evitar el terio duermen en el burdel a esta hora y lleve a estadizo la dueña sale a dar una vuelta y es una estupidez quedarse encerrada para deambular al anochecer por los locales se requiere buena presencia y en el burdel a los treinta se ha perdido ya la que quedaba Deola se sienta mostrando su perfil a un espejo y se contempla en el frescor del vidrio tiene el rostro algo pálido no es que el humo la empañe frunce en el entrecejo para seguir en el burdel precisaría el talante que tenía Marí porque querida amiga los hombres vienen aquí para satisfacer los antojos que no les hacían ni sus mujeres ni sus novias y Marí trabajaba incansable rebosante de brillo y excelente salud los que transitan ante el café no distraen a Deola que únicamente trabaja de noche mediante lentas conquistas al ritmo de las melodías del local mientras da una ojeada a un cliente o está buscándole el pie se complace con las orquestas y la hacen pareja a una actriz en su escena amorosa con un rico galán un cliente por noche le da para ir viviendo tal vez el caballero de ayer querría verdaderamente que me fuese con él estar sola si le place por la mañana y sentarse en el café sin buscar a nadie veranillo de San Martín las colinas y las riberas del Po son de un amarillo quemado y hemos subido hasta aquí arriba para madurar al sol como si fuese un amigo esa mujer me cuenta mañana mismo abandono Turín para no volver nunca estoy harta de pasar la vida entera encarcelada se respira olor a tierra y más allá de estas plantas en Turín a esta hora todos trabajan encarcelados vuelvo al hogar de los míos donde por lo menos podré estar aislada sin llorar ni pensar en los héroes vivientes ahí me coloco un delantal y me desahogo contestando deshabilidadamente a los míos y ya no vuelvo a salir durante todo el invierno en los pueblos noviembre resulta un mes muy bello hay hojas color de tierra nieblas por la mañana está también el sol que disipa la niebla lo digo para mis adentros y respiro el olor a frío que tiene el sol matutino me voy porque Turín está demasiado bella a esta hora me gusta callejearla y contemplar sus gentes y he de estar encerrada hasta que imperen las sombras y sufrir sola en la noche me quiere cerca de ella como si fuese un amigo hoy no ha ido a la oficina para encontrar un amigo mas puedo estar tan sola día y noche oficina escaleras y alcoba si salgo de noche a dar cuatro pasos no sé dónde meterme regreso malhumorada y por la mañana no quiero levantarme sería tan hermosa Turín pudiéndola gozar solamente con poder respirar las plazas y las calles tienen el mismo perfume de sol tibio que percibo entre estas plantas vuelves al pueblo pero Turín es el más bello de todos los pueblos si hoy encontrase un amigo me quedaría aquí siempre paisaje 1 al pollo aquí arriba en la colina no hay ya cultivos hay helechos y peñascos desnudos y esterilidad aquí ya no sirve de nada el trabajo la cumbre está acostada y no hay otro frescor sino el hálito supone un gran esfuerzo ascender aquí arriba el eremita subió en cierta ocasión y se quedó para recobrar fuerzas el eremita se cubre con pieles de cabra y emana de él un tufillo amizclado de animal y de pipa que ha empapado la tierra las zarzas y la cueva cuando fuma en pipa bajo el sol alejado de todos si lo pierdo de vista no sé localizarlo porque tiene color de helechos requemados suben ahí visitantes que caen postrados sobre una piedra sudados y jadeantes y lo encuentran tendido examinando el cielo respirando hondamente llevó a cabo un trabajo dejó que se espesara su barba bajo el rostro moreno cuatro pelos bermejos deja los excrementos en medio de un calvero secándose al sol las cuentas las son donadas en esta colina son verdes y afrontadas entre viñas las sendas encaminan hacia la cumbre grupos alocados de muchachas vestidas con colores chillones haciendo garantonias a una cabra y gritando hacia el llano desde arriba en algunas ocasiones aparecen hileras de canastas de fruta pero no llegan a la cumbre los aldeanos se la llevan en la espalda a sus casas inclinándose y vuelven a adentrarse en la espesura están atareados los aldeanos no tienen ni un momento para hacer una visita al ermitaño pero suben y bajan y asadonan con impetú si están sedientos echan un trago de vino bebiendo amorro de la botella alzan la vista hacia la cumbre agostada por la mañana con el frescor regresan agotados por el trabajo del alba y si pasa un pordiosero todo el agua que de los pozos afluye a los cultivos suya es para que beba escarnecen a los grupos de muchachas preguntándoles cuando ataviadas con pieles de cabra yacerán por las colinas broceándose al sol gentes sin arraigo demasiado mar hemos visto ya suficiente mar al atardecer cuando el agua se extiende lívidamente y se desvanece en la nada el amigo la escruta y yo escruto al amigo y los dos nos callamos tras caer la noche nos enclaustramos en una taberna arrinconados aislados entre el humo y bebemos tiene sueños mi amigo son algo monótonos los sueños ante el fragor del mar en que el agua no es sino el espejo entre una isla y otra de colinas caspeadas de flores salvajes y saltos de agua si bebe le da por ahí se ve a sí mismo al mirar en el vaso alzando colinas verdecidas sobre la llanura del mar me gustan las colinas y le permito que me habla del mar porque es de un agua clarísima que incluso deja vislumbrar las piedras no veo sino colinas y me cubren cielo y tierra con las firmes líneas de sus contornos próximas o lejanas sin embargo las mías son ásperas y rieladas por viñas fatigosas sobre un suelo quemado las acepta mi amigo y desea cubrirlas de flores y frutas salvajes para descubrir entre risas muchachas más desnudas que frutas no es menester a mis sueños más ásperos no les falta una sonrisa si por la mañana temprano nos encaminamos hacia aquellas colinas podremos encontrar entre viñas alguna moza morena ennegrecida por el sol y trabando conversación comer algo de su uva canción callejera vergüenza de qué cuando uno ha cumplido condena si lo dejan salir es porque es como todos y en las calles hay gente que estuvo en presidio de la mañana a la noche callejeamos por las avenidas y nos da lo mismo que llueva o que luzca el sol es un placer encontrar a la gente que habla en las avenidas y hablar solos abordando muchachas a chuchones es un placer silbar en los portales esperando muchachas y abrazarlas por la calle y llevarlas al cine y fumar a escondidas recostados en rodillas hermosas es un placer hablar con ellas palpando y riendo y de noche en la cama sintiendo lanzarse al cuello dos brazos que quiere entendernos pensar en la mañana en que dejaremos de nuevo la cárcel al frescor del sol callejear borrachos de la mañana a la noche y mirar riendo transeúntes que pasan y que disfrutan todos incluso los feos al sentirse en la calle cantar borrachos de la mañana a la noche y encontrar borrachos y trabar conversación que dure largo tiempo y nos provoque sed a estos individuos que van hablando para sus adentros por la noche los queremos con nosotros encerrados en lo más recóndito de la tasca y acompañarles con nuestra guitarra que brinca borracha y no está ya encerrada pues abre de par en par las puertas resonando en el aire ya lluevan fuera estrellas o agua no importa si a esa hora ya no tienen las avenidas hermosas muchachas paseando encontraremos al borracho que ríe solo porque también esta noche salió él de la cárcel y con él alborotando y cantando veremos amanecer propietarios mi cura que nació en el campo vivió en la ciudad velando moribundos día y noche y consiguió en tantos años cierta cuantía de legados para el hospital exoneraba solamente a las mujeres descarriadas y a los niños y en el nuevo hospital lecho de hierro blanqueado hay una sección entera para mujeres y niños perdidos pero los moribundos que se salvaron todavía le visitan en demanda de consejos de negocios el celo lo ha enflaquecido entre el tufillo de los lechos y las pláticas con agonizantes y el acompañar siempre que le es posible a sus muertos a la fosa y el rezar por ellos haciendo aspersiones y bendiciéndoles una tarde de marzo ya cálida mi cura enterró a una anciana cubierta de llagas había sido su madre la mujercita había muerto en el pueblo porque el hospital le daba miedo y quería morir en su lecho aquel día mi cura llevaba la estola usual en estos casos pero sobre el féretro roció agua bendita durante largo tiempo y oró aún más rato en la tarde ya cálida la tierra removida exhalaba fragancia sobre el féretro en que había podredumbre la vieja había muerto de hacerse mala sangre al ver esfumarse las tierras que tras quedar sola únicamente a ella correspondía salvar bajo tierra había un rosario arrollado a las manos llagadas que en vida con tres o cuatro cruces estampadas en ciertos papeles se le hablaron la ruina y mi cura oraba para que pudiese ser perdonada la temeridad de la viuda que mientras el hijo estudiaba con curas había sin pedir consejo pretendido tanto el hospital tiene un jardín que huele a tierra anexionado con dificultades para dar aire sano a los enfermos mi cura conoce las plantas y las zarzas mucho más que a sus muertos pues estos se renuevan mientras que las plantas y las zarzas son siempre las mismas en medio de aquel verdor mascullaba entre dientes como hace sobre las tumbas en los instantes que roba a los enfermos y siempre olvida detenerse ante el Belén que las monjas han hecho al final del paseo tal vez se lamenta de que sus desvelos le han privado siempre de dar una ojeada a las necesidades de los árboles secos y de que nunca en 30 años ha podido pensar en el rey quien eterno dos cigarrillos cada noche supone la liberación se contemplan los reflejos del asfalto sobre las avenidas que se entregan lucientes al viento cada esporádico transeúntes tienen un rostro una historia mas ya no hay cansancio a esta hora quien se detenga a encender una cerilla tendrá a su alcance millares de faroles la llamita se extingue ante el rostro de la mujer que me ha pedido fuego la apaga el viento y la mujer frustrada me pide otra cerilla que a su vez se extingue ahora la mujer se ríe quedamente aquí podemos hablar en voz alta y gritar ya que nadie nos oye alzamos la mirada hacia las numerosas ventanas mortesinos ojos durmientes y aguardamos la mujer se encoge de hombros y se queja por la pérdida de un chal coloreado que de noche le servía de estufa pero basta con arrimarse a una esquina y el viento ya no es más que un soplido sobre la calzada consumida hay ya una colilla aquel chal procedía de río pero la mujer dice que le alegra su pérdida puesto que me ha encontrado si el chal porcería de río hizo un viaje nocturno sobre un océano bañado por la luz del gran transatlántico a buen seguro en noches ventosas era regalo de un marinero se esfumó el marinero la mujer me susurra que si subo con ella me enseña su retrato ensortijado y tostado por el sol viajaba en navíos cochombrosos desoxidando las máquinas yo le gano en belleza sobre el asfalto hay ya dos colillas miramos hacia el cielo la ventana de allá arriba me indica la mujer es la nuestra pero ahí arriba no hay estufa de noche los navíos perdidos tienen luces escasas y nada más que estrellas cruzamos la calzada cogidos del brazo jugando a calentarnos pensamientos de dina es un placer lanzarse al agua que fluye límpida y fresca de sol a esta hora no hay nadie al rozarlas las cortezas de los chopos te hacen estremecer mucho más que el agua crepitante de un chapuzón bajo el agua todavía está oscuro y hace un frío que pela pero basta emerger al sol y se vuelven a mirar las cosas con ojos lavados es un placer tenderse desnuda sobre la hierba ya caliente y buscar con los ojos entornados las grandes colinas y sobrepasan los chopos que me ven desnuda y nadie de ahí se percata aquel viejo en ropa interior y sombrero que iba de pesca me ha visto zambullirme pero ha creído que era un muchacho y no ha dicho ni pío esta noche regreso como mujer vestida de rojo aquellos hombres que me sonríen por la calle no saben que ahora estoy tendida aquí desnuda regreso vestida a recoger sonrisas aquellos hombres no saben que esta noche tendré caderas vigorosas bajo el vestido rojo y seré otra mujer nadie me ve aquí abajo y más allá de las plantas hay dragadores más fuertes que aquellos que sonríen nadie me ve son necios los hombres esta noche bailando con todos será como si estuviese desnuda como ahora y nadie sabrá que podría encontrarme aquí sola seré como ellos tan solo que los muy necios querrán abrazarme estrechamente susurrarme pícaras proposiciones pero que me importan sus caricias sé hacerme caricias yo sola esta noche deberíamos poder estar desnudos y vernos sin pícaras sonrisas yo sonrío sola al tenderme aquí entre la hierba y nadie lo sabe aguisaje 2 se blanquea a la luz estelar la desnuda colina podrían divisarse ladrones allá arriba en las escarpas del fondo las vides alineadas están en la sombra allá arriba donde las hay también en tierras de otros que no pasan apuros nadie asciende aquí en la humedad con la excusa de ir a por trufas entran en la viña y saquean los racimos mi abuelo ha encontrado dos raspas tiradas entre las plantas y refunfunia esta noche la viña ella escasa con humedad día y noche no nacen más que hojas entre las plantas se ven bajo el cielo las tierras al raso que de día les roban el sol allá en lo alto quema el sol todo el día y la tierra es argamasa se ve incluso oscuras ahí no nacen hojas pues toda la fuerza la absorbe la uva sobre la hierba húmeda mi abuelo apoyado en un bastón tiene la mano trémula si bien en esta noche los ladrones se planta entre las hileras y les parte el espinazo son gente a tratar como bestias que nada han de decir de vez en cuando alza la cabeza husmeando en el aire cree percibir en lo oscuro una pizca de olor terroso de trufas extraídas en las pedientes más altas que se prolongan hasta el cielo no hay umbrilla de árboles de tanto que pesa la uva se arrastra por tierra ahí nadie puede esconderse en la cima se divisan las manchas de los árboles negros y escasos si tuviese su viña en lo alto el abuelo efectuaría su guardia desde casa en la cama apuntando con su fusil aquí en la onda nada ni siquiera resulta útil el fusil porque en lo oscuro no hay más que follaje una estación tiempo atrás esta mujer estaba hecha de carne fresca y sólida cuando esperaba un hijo se recluía escondida y entristecía a solas no le gustaba que la viese deformada por la calle en ocasiones anteriores era joven y sin desearlo engendró muchos hijos transitaba las calles con paso seguro sabiendo degustar cada instante en las tardes de marzo los vestidos se transforman en viento y se ciñen y tiemblan en torno a las paseantes su femenino cuerpo se movía seguro en el viento que se esfumaba dejándolo necio nunca tuvo otro bien que aquel cuerpo consumido actualmente por su prole excesiva en las tardes ventosas se esparce fragancia de ninfas el aroma que el cuerpo tenía de entre superfluos vestidos un gusto a tierra húmeda que siempre vuelve en marzo incluso en zonas urbanas sin paseos y en las que ni un soplo del viento llega con el sol su cuerpo vivía emanando entre pétreas paredes juegos en fermentación con los años hasta ella que nutrió otros cuerpos se ha encorvado y que ha hebrado no es hermoso mirarla ha agotado sus fuerzas más entre su prole hay una hija que vuelve por las tardes a recorrer las calles y hacer gala ante el viento bajo árboles de su cuerpo viviente tan sólido y fresco y hay un hijo que reambula y sabe estar a solas y pasarlo bien solo más se mira en los cristales satisfecho del modo en que lleva a su chica del brazo le gusta con un juego de músculos acercásela mientras se resiste y besarla en el cuello le gusta especialmente tras engendrar en aquel cuerpo dejarlo entristecer y concentrarse en sí mismo un abrazo le provoca únicamente sonrisas y un hijo le indignaría lo sabe la muchacha que espera y se prepara para ocultar el deformado vientre y se deleita con él complaciente admirando la fuerza de este cuerpo adecuado para realizar tan diversas acciones el dios cabrón el campo es un reino de verdes misterios para el niño que ahí veranea a la cabra que come determinadas flores se le hincha la panza y ha de salir corriendo cuando el hombre ha gozado con alguna muchacha tienen pelo ahí abajo el niño le hincha la panza mientras pastan las cabras se hacen bravatas sonrisas de mofa pero a la hora del ocaso cada cual comienza a tomar precauciones los los muchachos detectan cuando ha pasado la sierpe por el rastro sinuoso que deja en el suelo pero nadie detecta si pasa la sierpe entre el pasto hay cabras que van a plantarse sobre la sierpe en el pasto y gozan haciéndose chupar también gozan las chicas haciéndose tocar cuando se alza la luna las cabras ya no están en su ciego pero es menester recogerlas empujarlas hacia casa en caso contrario se enhiesta el cabrón irrumpiendo en el prado yende todas las cabras y desaparece a los bosques de noche acuren solas muchachas en celo y el cabrón si balan tendidas en la hierba corre a su encuentro pero apenas asoma la luna se enhiesta y la asciende y las perras que ladran bajo la luna lo hacen porque han sentido que el cabrón salta sobre las cimas de los cerros y han usmeado un aroma de sangre y los animales están agitados en sus establos solamente los perrazos más fuertes mordisquean su cuerda y algunos se liberan y corren en pos del cabrón que les salpica y embriaga con sangre más roja que el fuego y después bailan todos manteniéndose erguidos y aullando a la luna cuando el perro regresa de día arrisco y pelado los campesinos a patadas lo abocan a la perra y a la hija que vaga de noche y a los mozos que tornan tras perder una cabra cuando ya anochecido les dan pescozones los campesinos embarazan mujeres y se desloman sin contemplaciones día y noche deambulan y no tienen miedo de cavar incluso a la luz de la luna o de encender un fuego de gramas en oscuro por eso la tierra es tan verde y hermosa y tras azodanarla tiene el color bajo el alba de los rostros requemados se va a la vendimia y se come y se canta se va a empinochar y se baila y se bebe entonces se oyen muchachas rientes hay alguien que piensa en el cabrón en lo alto en la cima en los bosques entre cuestas breñosas lo han visto los campesinos en busca de una cabra y embistiendo los troncos cuando un animal no sabe trabajar y sirve solo para la monta se complace en destruir manía de soledad ceno con frugalidad junto a la clara ventana en la estancia está oscuro y se ve aún en el cielo al salir a la calle los caminos tranquilos conducen al cabo de un rato hasta campo abierto como y examino el cielo quién sabe cuántas mujeres cenarán a esta hora mi cuerpo está tranquilo el trabajo atolondra mi cuerpo y también las mujeres fuera después de cenar las estrellas vendrán a tocar la tierra sobre la ancha llanura están vivas las estrellas pero no valen lo que estas cerezas que me como a solas veo el cielo pero sé que entre los techos serrumbrosos brilla ya alguna luz y que debajo se advierten ruidos una gran bocanada y mi cuerpo degusta la vida de plantas y ríos y se siente desprendido de todo basta un pequeño silencio y todo se para en su puesto real al igual que mi cuerpo se para todas las cosas quedan aisladas ante mis sentidos que las aceptan sin desconcentrarse un rumor de silencio todas las cosas puedo saberlas en la oscuridad como sé que mi sangre circula por las venas la llanura es un inmenso flujo de agua entre las hierbas una cena de todas las cosas viven inmóviles guijarros y plantas siento que mis alimentos me nutren las venas con todas las cosas vivientes de esta llanura no importa la noche el retazo de cielo me susurra todos los fragores y una estrella menuda se agita en el vacío lejos de la comida de las casas distinta no se basta a sí misma y requiere compañía excesiva aquí solo y a oscuras mi cuerpo está en calma se siente todo un dueño Atlantic Oil está feliz el mecánico veodo tirado en un hoyo por la noche desde la tasca se planta en su casa tras cinco minutos de atravesar el prado pero antes debe gozar el frescor de la hierba y el mecánico duerme cuando ya apunta el día en el prado a dos pasos se ha colocado un cartel rojo y negro si te aproximas mucho de lo grande que es no consigues leerlo a esa hora aún está humedecido por el rocío de día el camino lo cubre de polvo al igual que las zarzas debajo el mecánico se estira en el sueño el silencio es total dentro de muy poco con la tibieza del sol los vehículos pasarán sin descanso despabilando el polvo de improviso en la cima del cerro reducen su marcha y después de la curva se lanzan hacia abajo algunos se paran entre el polvo en frente del garaje que lo empapa de litros por la mañana los mecánicos aún adormecidos se sentarán sobre los bidones esperando trabajo da gusto pasar la mañana sentado a la sombra aquí se funde el hedor de la benzina con los oroles del verde del tabaco y del vino y el trabajo acude a buscarles a la puerta de casa a veces incluso da risa aldeanas que pasan y culpan al garaje que propicia el tráfico de los animales y de las esposas que se asustan aldeanos que miran de sollayo de vez en cuando hacen una fugaz visita a Turín y regresan más desrelajados después entre risas y venta de litros hay quien se detiene allí si me miran bien estos campos están llenos de polvo del camino y si te sientas en la hierba te expulsan al punto entre las pendientes siempre hay una viña preferible a otras día llegará en que el mecánico con la moza amada desposará su viña predilecta y saldrá bajo el sol esta vez acabar regresará con el cogote muy tostado y beberá su vino prensado en su lagar en tardes otoñales también de noche circulan vehículos si bien en silencio de modo tal que el veodo en su hoyo ni siquiera despierta por la noche no levantan el polvo y la luz de los faros revela plenamente el cartel sobre el prado en la curva con cautela transitan bajo el alba y no se oyen rumores salvo la brisa que pasa y alcanzando la cumbre se desvanecen en la llanura ahondándose en la sombra crepúsculo de los dragadores despacio las barcazas navegan río arriba impelidas pesadas casi inmóviles provocan espuma en la corriente vivaz ya es casi de noche aisladas se paran bajo el agua la draga se agita y da sacudidas hora tras hora llegaron otras barcas hasta aquí cuántos cuerpos de mujer hicieron travesía por ese agua bajo el sol descendieron hasta el agua o saltaron a la orilla para revolcarse algunas de ellas con su pareja por la hierba al anochecer el río está desierto dos o tres dragadores con el agua hasta la cintura excavan el lecho del río el intenso frío de la ingle de renga y deja aterida la espalda aquellas mujeres no son llamas que un algo recuerdo entre la oscuridad descienden las barcazas cargadas de arena sin traqueteos a flor de agua los hombres están sentados en un extremo y arde una chispa de fuego en sus bocas cada par de brazos maneja su propio remo a las agotadas piernas desciende una tibieza y se encienden las luces lejanas se fueron las mujeres que por la mañana tendidas trajeron las barcas impelidas por un sudoroso muchacho de pie en un extremo eran bellas aquellas mujeres alguna bajaba semidesnuda y desaparecía entre risas con algún compañero cuando alguien inexperto hacía topar la barca los dragadores alzaban la cabeza y el insulto moría sobre la mujer tendida cual si estuviese ya desnuda los estremecimientos vislumbrados entre la hierba retornan ahora para ocupar el silencio y todo se concentra en la punta de fuego viviente ahora hierra la vista por el humo invisible que sale a la boca y los miembros redescubren la embestida de la sangre en la lejanía sobre el río titilan las luces de turín en la proa dos o tres dragadores han encendido el farol el río está desierto el esfuerzo del día quisiera amodorrarlos y sus piernas casi están destrozadas hay quien no piensa más que en atracar la barcaza y tenderse en el lecho y comer mientras duerme acaso soñando pero hay quien rememora aquellos cuerpos al sol y cobrará fuerzas para ir a la ciudad bajo las luces a buscar sonriente entre el gentío que pasa ciudad en el campo en la mesa papá bebe arropado por verdes emparrados y el muchacho se aburre sentado se aburre el caballo agobiado por las moscas el muchacho quisiera atraparlas pero papá no le pierde de vista los emparrados dan al vacío sobre el valle el muchacho no contempla ya las profundidades pues tiene ganas de dar un gran salto alza la mirada no hay ya nubes hermosas las refulgentes masas se apiñan ocultando el fresco de celeste papá deplora tener que pasar más calor en sus correrías para vender la uva que en la época de siega cuando se ha visto en septiembre este sol ardiente o ha sido necesario pararse en la hostería a la vuelta para no derrengar al caballo pero ha vendido la uva cualquiera piensa en ella hasta que se vendimie el precio ya es fijo por más que granice se aburre el muchacho papá le ha vuelto a dar un traguito nada hay ya más sino mirar aquel maligno blanco bajo la tista del bochorno y esperar a que llueva las frescas calles de media mañana rebousaban de arcadas y gentes gritaban en la plaza traficaban helados rosas y blancos semejantes a sólidas nubes en el cielo cuando la ciudad hacía ese calor se detenían a comer en el mesón el polvo y el calor no afean las paredes en la ciudad a lo largo de las calles son blancas las casas el muchacho levanta la vista hacia las nubes atroces en la ciudad toman el fresco sin dar golpe pero compran uva que tratan de enormes bodegas y así se enriquecen si no se marchasen verían entre las plantas con el crepúsculo una hilera de luces en todas las calles entre los emparrados se origina un gran viento se agita al caballo y papá mira el aire en el valle allá abajo están la casa en el prado y la viña madura de pronto refresca y caen las hojas y hay polvareda papá siempre bebe el muchacho levanta la vista hacia las nubes atroces en el valle hay todavía un cuajarón de sol si se detuvieran aquí comerían en la hostería trabajar cansa uno los dos tendidos sobre la hierba vestidos se miran a la cara entre los tallos delgados la mujer le muerde los cabellos y después muerde la hierba entre la hierba sonríe turbada coge el hombre su mano delgada y la muerde y se apoya en su cuerpo ella le echa haciéndole dar tumbos la mitad de aquel prado queda así enmarañada la muchacha sentada se acicala el peinado y no mira al compañero tendido con los ojos abiertos los dos ante una mesita se miran a la cara por la tarde y los transeúntes no cesan de pasar de vez en cuando les distrae un color más alegre de vez en cuando él piensa en el inútil día de descanso dilapidado en acosar a esa mujer que es feliz al estar a su vera y mirarle a los ojos si con su piel le toca la pierna bien sabe que mutuamente se envían miradas de sorpresa y una sonrisa y que la mujer es feliz otras mujeres que pasan no le miran el rostro pero esta noche por lo menos se desnudarán con un hombre o es que acaso las mujeres solo aman a quien malgasta su tiempo por nada se han perseguido todo el día y la mujer tiene aún las mejillas enrojecidas por el sol en su corazón le guarda gratitud ella recuerda un besazo rabioso intercambiado en un bosque interrumpido por un rumor de pasos y que todavía le quema estrecha consigo el verde ramillete recogido de la roca de una cueva de hermoso andianto y envuelve al compañero con una mirada embelesada él mira fijamente la maraña de tallos negruzcos entre el verde tembloroso y vuelve a asaltarle el deseo de otra maraña presentida en el regazo del vestido claro y la mujer no lo advierte ni siquiera la violencia le sirve porque la muchacha que le ama contiene cada asalto con un beso y le coge las manos pero esta noche una vez la haya dejado sabe donde irá volverá a casa atolondrado y derrengado pero saboreará por lo menos en el cuerpo saciado la dulzura del sueño sobre el lecho desierto solamente y esta será su venganza se imaginará que aquel cuerpo de mujer que hará suyo será lujurioso y sin pudor alguno el de ella gente que no comprende bajo los árboles de la estación se encienden las luces y Gela sabe que a esta hora su madre regresa de los prados con el delantal rebosante mientras aguarda el tren Gela mira entre el verde y sonríe imaginándose que también ella se queda a recoger hierba entre los faroles Gela sabe que su madre de joven estuvo en la ciudad en una ocasión ella regresa de la ciudad cada día al anochecer y en el tren recuerda escaparates en los que te ves reflejado y gente que pasa sin mirarte a la cara la ciudad de su madre es un saguán recluido entre tapias y la gente se asoma a los balcones todas las noches se regresa Gela con ojos entretenidos por colores y deseos y se abstrae en el tren pensando a su monótono ritmo en claros trazados de calles entre luces en colinas recorridas por avenidas por la vida por alegría de jóvenes genuinos en su paso y en su sonrisa arrogante Gela está harta de idas y vueltas de retornos nocturnos y de no vivir ni entre casas ni entre viñas le gustaría tener la ciudad entre aquellas colinas luminosa secreta y ya no moverse así es algo muy distinto por la noche reencuentra a sus hermanos que retornan descalzos de alguna faena y a la madre bronceada y hablan de tierras y se sienta en silencio pero todavía se acuerda de que ella de niña regresaba también con su atilo de hierba se trataba entonces de juegos y su madre que suda arrancando la hierba porque ya lleva 30 años arrancándola cada tarde podría perfectamente quedarse alguna vez en casa nadie se lo pide también Gela quisiera quedarse ella sola en los prados y llegar a los más solitarios y acaso a los bosques y esperar el crepúsculo y mancharse en la hierba y quizás en el barro y no regresar nunca a la ciudad no hacer nada porque nada hay que sea útil a nadie arrancar solamente las más verdes hojas al igual que las cabras impregnar sus cabellos soleados y sudados de rocío nocturno endurecer sus carnes y broncearlas y desgarrarse el vestido de modo que ya no la quieran en la ciudad Gela está harta de idas y vueltas y sonríe imaginándose que entra en la ciudad desaseada y con mal aspecto mientras no desaparezcan colinas y viñas y pueda seguir paseando de noche riendo por las avenidas donde otrora hubo prados Gela sentirá estos deseos al mirar desde el tren casa en construcción con los canizales desapareció también la sombra ya el sol declinante atraviesa los arcos y se expande por los agujeros que habrán de ser ventanas durante la mañana los advaniles trabajan un poco sienten nostalgia a veces de los días en que todavía se huían las cañas crujiendo y en que el acoralado paseante podía tenderse en la hierba comienzan a llegar los muchachos cuando el sol ya está alto no les arredra el calor los pilares aislados bajo el cielo son un terreno de juegos mejor que los árboles o la calle siempre la zona sin techado hacen acopio de azul para cuando las bóvedas se cierran y a los muchachos les encanta mirar desde abajo por encima de sus cabezas los retazos de cielo lástima de bonanza porque un aguacero más arriba de aquellos agujeros complacería a los chicos sería una manera de lavar la casa de caber la posibilidad mejor hubiera sido venir de noche el rocío empaparía los ladrillos y contemplarían las estrellas tendidos entre los muros tal vez podrían prender un buen fuego y atacarse entre sí y liarse a pedradas por la noche una piedra puede matar sin ruido habría también cierpes bajando las paredes y cayendo cual piedras si bien mucho más blandas lo que pasa ahí dentro de noche lo sabe solo el viejo al que vemos bajar de los cerros durante la mañana ahí dentro deja brasas ardientes y tiene chamuscada la barba por las llamas y se impregnó de tanta agua que a la par que el terreno no podría cambiar de color provoca risa a todos porque dice que todo el mundo edifica su casa con sudor y él sin duda duerme en una pero a un anciano durmiendo al raso no le es posible durar demasiado se comprende que haya una pareja en el prado hay una mujer y un hombre fuertemente abrazados y que luego retorna a la casa pero el anciano ya no tiene casa y a duras penas camina a buen seguro que algo le ocurre ahí dentro porque por la mañana aún murmurará entre dientes los albalines al cabo de un rato se tienden a la sombra es el instante en que el sol lo ha abordado todo y en que si tocas un ladrillo te escalda las manos se ha visto ya que en su huida una sierpe caía en el hoyo de la cal es el momento en que el calor llega a enloquecer a los animales se echa un trago y alrededor pueden verse las colinas quemadas temblando bajo el sol únicamente un loco continuaría trabajando y en efecto el anciano a esa hora atraviesa las viñas robando las pulpas hay también niños en los andamios subiendo y bajando una vez una piedra fue a dar contra el craneo del jefe y todos detuvieron su labor para llevarlo al torrente y lavarle la cara valet es un gigante que pasa sin apenas girarse cuando espera a una dama ni parece que aguarde mas no lo hace a sabiendas fuma y la gente le mira toda mujer que va con este hombre es como una chiquilla que se ciña su cuerpo riendo pasmada por la gente que mira se pone en marcha el gigante y la mujer que no es más que una parte de todo aquel cuerpo si bien mucho más viva la mujer tanto da cada noche es distinta pero siempre una criatura que riendo reprime su culito cimbreante el gigante no quiere un culito cimbreante por las calles y pacato lo lleva al boxeo cada noche a sentarse a la chica le place en el boxeo la mujer se aturde con el griterío y mirando al gigante se siente una niña se oye como resuenan saltos y puñetazos de los dos combatientes mas parece que dancen desnudos y enlazados la mujer los mira con sus ojitos y se muerde los labios contenta se abandona al gigante y se siente una niña es un placer apoyarse en una roca hospitalaria si la mujer y el gigante se desnudan juntos lo harán dentro de un rato el gigante semeja la placidez de una roca de una roca que quema y la chiquilla abraza aquella mole deseando calentarse agonía andaré andaré por las calles hasta caer exhausta sabré vivir sola y retener en mis ojos cualquier rostro que pase y seguir siendo la misma este frescor que asciende a buscarme las venas es un despertar que jamás había sentido tan verdadero por la mañana solo que hoy me noto más fuerte que mi cuerpo y que un temblor más frío acompaña la mañana lejos están las mañanas de mis 20 años y mañana 21 mañana saldré a la calle me acuerdo de todas sus piedras y de sus franjas de cielo desde mañana la gente me verá nuevamente caminando erguida y podré irme parando y verme reflejada en los escaparates en las mañanas de antaño yo era joven y no lo sabía ni tan solo sabía que era yo quien pasaba una mujer dueña de sí misma la delgada chiquilla que fui ha despertado de un llanto perdurado por años ahora es como si aquel llanto nunca hubiese existido y tan solo deseo colores los colores no lloran son como un despertar mañana volverán los colores las mujeres saldrán a la calle cada cuerpo un color e incluso los niños este cuerpo vestido de color rojo claro tras tanta palidez recobrará la vida sentiré en torno a mí deslizarse miradas y saber ser yo misma con una simple ojeada me veré entre la gente cada nueva mañana saldré a la calle en busca de colores gente no convencida esta lluvia que cae en plazas y calles en el cuartel y en la colina es un derroche absoluto mañana por la mañana las plantas estarán lavadas a lo largo de los paseos y el patio del cuartel estará tan anegado que tendremos lodo hasta la rodilla los trabajos que se hacen en la ciudad se asemejan a este agua que cae en los techos fuera al llover en la oscuridad por todas las calles acabará habiendo hierba mañana en el suelo esta tarde se ha visto descender el agua por las zanjas en la colina y la tierra tornarse amarillenta por las hojas y el lodo pero por encima del olor de la tierra había un estéril vaho de flores que sorbían el agua y entre las flores las ciudades que chorreaban lluvia únicamente desde la otra vertiente llegaba con el viento un olor de viña que fuera llueva en la oscuridad por plazas y calles no importa hay un vino que viene a caldearnos con un calor que todavía mañana sabremos que es hay un olor de piedra en el húmedo viento y por el suelo solamente roderas nadie conoce a las mujeres que pasan en la ciudad las mujeres son siempre distintas y no sirven para nada en el burdel sí que los aromas son buenos y las mujeres bravas pero también viven como en un cuartel y el trabajo que hacen es también una estupidez no importa las mujeres vendrán a caldearnos con un calor que todavía mañana sabremos que es fin de fantasía este cuerpo no volverá a empezar de nuevo al tocar las cuencas de sus ojos uno nota que un montón de tierra está más vivo ya que incluso al alba la tierra no hace sino guardar silencio en su interior pero un cadáver es un resto de demasiados despertares no tenemos más que esta virtud comenzar cada día la vida ante la tierra bajo un cielo que calla esperando un despertar se asombra alguien de que el alba implique tanto esfuerzo de despertar en despertar una labor ha sido efectuada pero vivimos solamente para darnos en un estremecimiento al trabajo futuro y despertar de una vez la tierra y alguna vez ocurre después vuelve a callar con nosotros si al rozar aquel rostro la mano no estuviese insegura viva mano que siente la vida si toca si de veras aquel frío no fuese otra cosa que el frío de la tierra en el alba que hiela la tierra tal vez eso sería un despertar y las cosas que callan bajo el alba dirían todavía palabras pero tiembla mi mano y entre todas las cosas se asemeja al amado no inmóvil otras veces despertarse al alba era un dolor seco un girón de luz pero era asimismo una liberación la vara palabra de la tierra era alegre en un rápido instante y morir era todavía regresar a ella ahora el cuerpo que espera es un resto de demasiados despertares y no regresa a la tierra ni siquiera lo dicen los labios endurecidos malas compañías este es un hombre que fuma en pipa allá abajo en el espejo hay otro que fuma en pipa se miran a la cara el verdadero está tranquilo porque ve sonreír al otro antes ha visto otras cosas sobre un fondo de humo un rostro sonriente de mujer inclinada y un idiota que la devora con la mirada mientras habla después el idiota que mientras habla la hace también y la arranca una sonrisa burlona una sonrisa de idiota y a la mujer que cede y que aprieta los labios como si hubiese visto algo desnudo ahora bien de la mañana a la noche la mujer ve hombres desnudos mas también ella se desnuda y sobre ellos trabaja riendo y ve sonrisas borlonas y las prodiga mientras trabaja es más una sonrisa bien hecha es medio trabajo pero cuando una está ahí para bromear mientras habla duele ver que también en el otro que en silencio escucha la charla del idiota relampaguea el mismo pensamiento brutal mujer e idiota sienten cada uno junto a su rostro el aliento del otro se parecen un poco las mujeres y los idiotas y la pipa vaporiza un rostro contraído entre el humo es posible hacer un moín y entornar los ojos la mujer riendo esquiva aquel que habla inclinándose sobre ella placeres nocturnos también nosotros nos detenemos a saborear la noche en el instante en que el viento es más puro las calles se enfriaron con el viento cesaron las fragancias el olfato se orienta hacia las luces oscilantes todos tenemos una casa que en la oscuridad aguarda nuestra vuelta una mujer nos espera en la oscuridad tendida en el sueño la habitación está caldeada con fragancias nada sabe de viento la mujer que duerme y respira la tibieza de su cuerpo es idéntica a la que hay en la sangre que murmura en nosotros este viento nos lava ya que llega de lo profundo de las calles abiertas de par en par a la oscuridad las luces oscilantes y nuestras fosas nasales contraídas se agitan desnudas cada aroma es un recuerdo de la oscuridad más lejana surgió este viento que se precipita sobre la ciudad allá abajo por prados y colinas donde todavía hay pastos que el sol ha caldeado y una tierra atisnada por humores nuestro recuerdo es un áspero olor la parva dulzura de la tierra destripada que en invierno exhala el hálito de su interior en toda la oscuridad se esfumaron los aromas y a la ciudad no llega más que el viento regresaremos esta noche con la mujer durmiente con los dedos helados que buscan su cuerpo y un calor nos revolverá la sangre un calor de tierra atisnada por humores un hálito de vida también ella se ha caldeado al sol y ahora descubre en su desnudez su más dulce vida que desaparece de día y tiene gusto a tierra gente que estuvieron luna tierna y escarcha en los campos al alba echan a perder el trigo sobre el desierto llano putrefacto por doquier se requiere tiempo para que el sol y la lluvia sepulten a los muertos todavía daba gusto despertarse y mirar si también los cubría la escarcha la luna lo bañaba todo y alguien se imaginaba ya la mañana en que la hierba resurgiría aún más verde afluyen lágrimas a los ojos de los campesinos que miran este año cuando retorne el sol si es que vuelve no habrá otra cosecha sino hojuelas abrazadas triste luna no sabe otra cosa que comerse las nieblas y las escarchas al raso tienen picadura de serpiente pues del verdor producen tanto abono abonaron la tierra ahora incluso el trigo se transforma en abono y mirar no sirve de nada estará todo abrazado putrefacto es una mañana que te deja exánime tan solo con levantarte y recorrer los campos con viveza más adelante verán cómo brota un tímido verdor en el desierto llano sobre la tumba del trigo y tendrán que luchar para transformarlo también en abono quemándolo porque el sol y la lluvia protegen únicamente la maleza y la escarcha tras afectar al trigo no regresará paternidad uno fantasía de la mujer que danza y del viejo que es su padre y que hace tiempo la llevó en su sangre y la engendró una noche gozando en una cama desnudo se apresura ella para llegar sin retraso a desvestirse y ya hay otros viejos que ahí la esperan todos devoran con la mirada cuando salta a bailar el ímpetu de sus piernas pero tiemblan los viejos la joven está casi desnuda y los jóvenes miran entre sonrisas y no falta quien quisiera estar desnudo los vejetes entusiastas se asemejan a su padre y todos ellos bamboleantes son despojos de un cuerpo que gozó de otros cuerpos también algún día los jóvenes serán padres y para todos la mujer es una sola ha ocurrido en silencio un intenso regocijo se apodera de la oscuridad ante la joven vivaz todos los cuerpos no son más que un cuerpo solo uno que se mueve acaparando todas las miradas esta sangre que recorre los miembros erguidos de la joven es la sangre que se hiela en los viejos y su padre que fuma en silencio calentándose no salta pero engendró la hija que danza hay una fragancia y un arrebato en el cuerpo de ella que es el mismo en el viejo y en los viejos en silencio fuma el padre y espera que regrese vestida todos jóvenes y viejos esperan y clavan en ella sus ojos y cada cual mientras beba a solas pensará de nuevo en ella disciplina antigua los borrachos no saben hablar a las mujeres y se han dispersado nadie les quiere van despacio por la calle la calle y los faroles no tienen fin alguno da paseos más largos pero nada hay que temer al día siguiente regresan a casa el borracho que se dispersa se imagina con mujeres los faroles son siempre los mismos y las mujeres por la noche son siempre las mismas ninguna le escucha el borracho argumenta y las mujeres no quieren estas mujeres que ríen son el tema de su plática ¿por qué ríen tanto las mujeres o gritan si lloran? el borracho quisiera una mujer borracha que escuchase su misa pero estas le ensordecen para tener un hijo debes pasar por nosotras el borracho se abraza a un compañero borracho que es esta noche es su hijo no nacido de aquellas ¿cómo una mujercita que llora y chilla podría hacerle un hijo compañero? si el otro está ebrio en su andar bamboleante ni se acuerda de las mujeres y los dos avanzan en paz el hijito que importa no ha nacido de mujer también él sería una mujer él anda con el padre y discute los faroles le duran toda la noche indisciplina el borracho deja tras de sí las atónitas casas no todos se aventuran bajo la luz solar a pasear borrachos atraviesa con calma la calle y podría drentrarse entre paredes o paredes las hay solo un perro deambula así pero un perro se detiene cada vez que percibe una perra y la olisquea atentamente el borracho no mira a nadie ni siquiera a las mujeres por la calle la gente turbada al contemplarlo no ríe y desearía que no estuviese allí pero los muchos que tropiezan mientras lo contemplan vuelven a mirar hacia adelante maldiciendo tan pronto como el borracho ha pasado la calle entera se mueve con lentitud mayor bajo la luz solar si hay alguien que corre como antes ese alguien no podrá ser el borracho los demás miran sin percibirlos el cielo y las casas que siguen estando presentes aunque nadie los vea el borracho no ve ni las casas ni el cielo mas sabe que están porque tambaleándose recorre un trecho claro como las franjas del cielo la gente premiosa no comprende para qué están las casas y las mujeres no miran a los hombres todos tienen cierto temor de que de repente la voz ronca se ponga a cantar y los persigan el aire cada casa tiene su puerta pero es inútil entrar el borracho no canta pero enfila una calle cuyo único obstáculo es el aire por suerte no va a parar al mar porque el borracho caminando tranquilo se adentraría también en el mar y al desaparecer proseguiría en el fondo del mismo camino en el exterior la luz sería siempre la misma Mediterránea habla poco el amigo y lo poco es variado merece la pena encontrarlo una mañana de viento uno de los dos al alba abandonó a una mujer podríamos conversar sobre el viento algo húmedo sobre la calma o sobre algún transeúnte mirando la calle pero ninguno comienza el amigo está ensimismado y mientras fuma no piensa no mira también fumaba el negro una mañana en que juntos le vimos firme y en pie en un rincón bebiendo de aquel vino fuera el mar aguardaba pero suyos no eran el rojo del vino y la nube vagarosa no pensaba en sabores ni siquiera la mañana parecía una mañana de esas que forja el alba era un monótono día más allá de los días para el negro el pensamiento de una tierra lejana le servía como fondo pero él allí no encajaba había mujeres en la calle y una luz más fresca y el olor marino corría por las calles para nosotros ni mujeres ni paseos nos bastaba estar sentados y escultar la vida y pensar que allí estaba el mar bajo el sol aún fresco de sueño pasaban mujeres blancas nuestras ante el negro que ni siquiera bajaba la vista hacia sus manos demasiado oscuras y ni siquiera alteraba su respiración habíamos abandonado a una mujer y todo bajo el alba sabía la posesión nuestra calma calles y aquel vino en esta ocasión los transeúntes me distraen y al punto me olvido del amigo que se ha puesto a fumar en el húmedo viento no creo que disfrute al rato pregunta ¿te acuerdas de aquel negro que fumaba y bebía? Disciplina Los trabajos comienzan al alba pero nosotros empezamos un poco antes del alba a encontrarnos a nosotros mismos en la gente que va por la calle cada cual recuerda que está solo y tiene sueño al descubrir los infrecuentes transeúntes sumido cada cual en su propio delirio pues no ignora que al alba abrirá los ojos de par en par cuando llega la mañana nos encuentra admirados contemplando el trabajo que entonces se inicia no estamos ya solos y ya nadie tiene sueño y pensamos con calma los pensamientos del día hasta acabar sonriendo cuando retorna el sol ya estamos convencidos pero a veces un pensamiento menos claro una sonrisa de mofa nos sorprende inesperadamente y volvemos a mirarlo todo como antes de amanecer la clara ciudad presencia los trabajos y las sonrisas de mofa nada puede turbar la mañana todo puede ocurrir y nos basta con alzar la cabeza del trabajo y mirar muchachos que huyeron y que no hacen aún nada caminan por la calle y alguno también corre las hojas de las alamedas proyectan sombras en la calzada y solo falta la hierba entre las casas que asisten inmóviles muchos en la orilla del río se desnudan al sol la ciudad nos permite levantar la cabeza para pensar y bien sabe que después la bajamos leña verde a máximo el hombre inmóvil tiene ante sí colinas en la oscuridad mientras estas colinas sigan siendo de tierra los aldeanos deberán azadonarlas las mira y no las ve como quien cierra los ojos en la cárcel completamente despierto el hombre inmóvil que estuvo en la cárcel mañana prosigue su trabajo con escasos compañeros esta noche está solo las colinas le saben a lluvia es la fragancia remota que llegaba a la cárcel a veces con el viento a veces llovía en la ciudad una total apertura de la respiración y de la sangre en la calle desocupada la cárcel absorbía la lluvia no acababa la vida en la cárcel a veces también filtraba el sol compañeros esperaban y el futuro esperaba ahora está solo el sorprendente olor a tierra le parece que emana de su propio cuerpo y que recuerdos remotos él conoce la tierra lo vinculan al suelo a ese suelo real es inútil pensar que los aldeanos hincan lazada en la tierra como en un enemigo y que se odian a muerte como tantos enemigos no obstante los aldeanos sienten un júbilo aquel trozo roturado de tierra que más dan los demás mañana las colinas se extenderán al sol todos tendrán la suya sus compañeros no viven en las colinas nacieron en la ciudad donde en vez de hierba hay roderas a veces también él lo olvida pero el olor la tierra que llega a la ciudad ya no sabe a aldeanos es una larga caricia que obliga a cerrar los ojos y a pensar en los compañeros de cárcel en la larga cárcel que aguarda una generación un muchacho acudía a jugar a los prados donde hoy se extienden las avenidas encontraba en los prados muchachuelos descalzos también y brincaba de gozo era hermoso descalzarse en la hierba con ellos una tarde de luces lejanas retumbaron disparos en la ciudad y por encima del viento llegó pavoroso un clamor entrecortado todos callaron las colinas desgranaban sus puntos de luz sobre sus costas avivados por el viento la noche ennegreciéndose acababa apagándolo todo y en el sueño perduraban tan solo frescores de viento al día siguiente los niños deambulan de nuevo y nadie recuerda el clamor en la cárcel hay obrelos silenciosos y alguno ya muerto en la calle han cubierto las manchas de sangre a lo lejos la ciudad despierta bajo el sol y la gente sale a la calle se miran a la cara los muchachos pensaban en la hombría de los prados y miraban a las mujeres a la cara ni siquiera las mujeres decían nada y les dejaban hacer los muchachos pensaban en la hombría de los prados donde alguna niña acudía era bello hacer llorar a las niñas en la hombría éramos los muchachos de día nos gustaba la ciudad de noche callar y contemplar las luces distantes y escuchar clamores aún acuden muchachos a jugar a los prados donde llegan las avenidas y a la noche es la misma al pasar por allí se siente olor a hierba en la cárcel están los mismos y como entonces están las mujeres que tienen hijos y que no dicen nada después está tendida la colina y la lluvia la embebe en silencio llueve sobre las casas la hongosta ventana se ha llenado de un verde más fresco y desnudo mi compañera estaba tendida junto a mí la ventana estaba vacía nadie miraba estábamos desnudos en estos momentos su cuerpo secreto camina por la calle con ese andar suyo pero el ritmo es más flojo la lluvia cae como su andar ligera y fatigada mi compañera no ve la colina desnuda a modo ahorrada en la humedad transita por la calle y la gente que topa con ella no lo sabe al atardecer la colina está surcada por capas de niebla la ventana acoge incluso su vapor a esta hora la calle está desierta la solitaria colina tiene una vida remota en el cuerpo más sombrío y hacíamos fatigados en la humedad de los dos cuerpos cada cual amodorrado sobre el otro de hacer una tarde más agradable con tibio sol y con frescos colores la calle sería algo precioso da gusto caminar por la calle gozando un recuerdo del cuerpo pero con todo difuso alrededor en las hojas de las alamedas en el paso indolente de las mujeres en las voces de todos hay parte de la vida que ambos cuerpos olvidarán pero que es asimismo un milagro y descubrir al final de la calle la colina entre casas y mirarla y pensar que a mi lado mi compañera la mira por la hongosta ventana la desnuda colina se ha hundido en la oscuridad y la lluvia murmura no está la compañera que consigo se llevó el dulce cuerpo y la sonrisa pero mañana en el cielo lavado del alba la compañera saldrá por las calles ligera en su andar si queremos podremos encontrarnos paisaje 4 atina los dos hombres fuman en la orilla la mujer que nada sin romper la corriente no ve más que verdor en su breve horizonte entre plantas y cielo se extiende ese agua y la mujer la recorre sin cuerpo en el cielo se posan las nubes casi inmóviles el humo se detiene entre el aire hay hierba bajo el frío del agua la mujer la recorre suspendida pero nosotros aplastamos la hierba verde con el cuerpo no hay otro peso a lo largo del agua tan solo nosotros notamos la tierra acaso el cuerpo extendido de ella sumergido nota que el ávido hielo absorbe el torpor de sus miembros asoleados y que la disuelve viva en el inmóvil verdor su cabeza está quieta también ella estaba tendida donde la hierba está doblegada su rostro semi oculto reposaba sobre un brazo y miraba la hierba no decíamos palabra todavía se remansa en el aire el primer chapoteo que la acogió en el agua el humo se remansa en nosotros ahora ha alcanzado la orilla y nos habla mientras gotea su bronceado cuerpo que surge entre los troncos su voz es el único sonido que se oye sobre el agua ronca y fresca es la voz de antes pensamos tendidos en la orilla en aquel verde más sombrío y más fresco que sumergió su cuerpo después uno de nosotros se lanza al agua y atraviesa mostrando sus hombros en espumosas brazadas el inmóvil verdor revuelta el muerto está retorcido y no mira a las estrellas tiene los cabellos pegados al adoquinado la noche es más fría los vivos regresan al hogar todavía temblando es difícil ir con ellos se dispersan todos y hay quien sube por una escalera y quien baja a la bodega a quien camina hasta el alba y se tumba en un prado bajo el sol mañana alguien sonreirá con desesperación en el trabajo más adelante también esto pasará cuando duermen se asemejan al muerto si hay también una mujer el olor es más fuerte pero se asemejan a muertos los cuerpos retorcidos se aprietan contra el lecho como contra el rojo empedrado el largo cansancio desde el alba bien merece una breve agonía una sucia oscuridad se coagula sobre cada cuerpo únicamente aquel muerto está tendido bajo las estrellas también parece muerto el manojo de harapos que el sol calienta con fuerza apoyado contra el muro dormir en la calle demuestra confianza en el mundo hay una barba entre los harapos por los que corren moscas sumamente ocupadas por la calle los transeúntes se mueven como moscas el por diocero forma parte de la calle la miseria recubre con barbas las sonrisas burlonas al igual que una hierba y confiere aspecto sosegado ese viejo que podría morir retorcido entre sangre parece en cambio una cosa y está vivo de este modo salvo la sangre todo forma parte de la calle no obstante las estrellas han visto sangre en la calle paisaje 5 las insensibles colinas que colman el cielo están vivas al alba quedan después inmóviles cual si fuesen siglos y el sol las contempla sería una satisfacción recubrir las de verde y en el verde dispersas las casas y las frutas al alba que la planta sería una vida prodigiosa y las nubes tendrían sentido solo nos falta un mar que se entellee mucho y que inunde la playa con un ritmo monótono sobre el mar ni sobresalen plantas ni se mecen hojas cuando llueve sobre el mar se pierde cada gota como el viento en estas colinas que busca las hojas y no haya más que piedras hay un momento al alba en el suelo se dibujan las siluetas negras y las manchas bermejas después torna el silencio ¿tienen sentido las pendientes proyectadas hacia el cielo como casas de una gran ciudad? están desnudas a veces pasa un campesino recortado contra el vacío de modo tan absurdo que parece que pasee por un tejado de ciudad acude a la mente la mole estéril de casas apiñadas que absorbe la lluvia y se seca el sol y no da ni una brisna de hierba para cubrir de verde las casas y las piedras para que el cielo tenga algún sentido se precisaría hundir en la oscuridad de raíces muy negras cuando retornase el elba la luz se deslizaría a la profundidad de la tierra como una embestida toda sangre cobraría intensidad también los cuerpos están hechos de venas negruzcas y los aldeanos que pasan tendrían sentido la cena triste exactamente bajo la pérgola después de cenar hay agua ahí abajo que fluye queramente estamos callados escuchando y mirando el rumor que hace el agua al pasar por el surco de luna es esta la más dulce de mora la compañera que se demora parece que aún muerda aquel racimo de uva tan viva está su boca y perdura el sabor como la amarilla luz lunar en el aire las miradas en la sombra tienen dulzor de uva pero los recios hombros y las mejillas morenas envuelven todo el verano querapán y uva sobre la blanca mesa las dos sillas vacías se miran cara a cara quien sabe lo que el rayo de luna revela en los bosques lejanos con su dulce luz acaso acontezca antes del alba que un viento más frío extinga luna y baos y que alguien comparezca una tenue luz mostraría su garganta sobresaltada y las manos febriles que apresan inútilmente los alimentos prosigue el estremecimiento del agua pero en la oscuridad uva y pan siguen en su sitio los sabores atormentan a la sombra hambrienta que ni siquiera consigue lamer en el racimo el rocillo que en él ya se condensa y cuando todo gotea bajo el alba las sillas se miran solas a veces a la orilla del agua un olor como de uva de mujer se remansa en la hierba y la luna fluye en silencio alguien comparece pero incorpóreo atraviesa la vegetación y se lamenta con el gemido ronco de quien no tiene voz y se tiende en la hierba y no encuentra la tierra únicamente tiemblan sus aletas nasales al alba hace frío y el abrazo de un cuerpo nos daría la vida más difusa que el amarillo lunar que se aterra de filtrarse en los bosques es ese ansia inagotable de contactos y de sabores que macera a los muertos bajo el suelo otras veces les atormenta la lluvia retrato de autor a leone la ventana que da al empedrado su sobra vacía siempre en cambio el azul veraniego sobre nuestras cabezas parece más estable y en él aparece una nube aquí nadie aparece y nosotros estamos sentados en el suelo mi compañero que lleve sentado junto a mí en la vía pública sin moverse ni pizca se ha quitado los pantalones me quito la camiseta el empedrado está helado y mi compañero lo disfruta más que yo que lo miro pero no pasa nadie de repente la ventana encuadra a una mujer de tez clara acaso ha notado ese hedor y nos mira mi compañero ya está en pie y la observa desde las piernas a la cara mi compañero tiene un pelaje que le dispensa de los pantalones y que germina entre los agujeros de la camisa es un pelaje que da mucho de sí mi compañero ha saltado a la oscuridad por esa ventana y la mujer se ha esfumado mi vista se concentra en la franja de hermoso cielo sólido desnudo también yo no lledo pues no tengo pelaje la piedra congela está desnuda espalda mía que complace a las mujeres porque es lisa ¿qué hay que no guste a las mujeres? pero no pasan mujeres pasa en cambio una perra acosada por un perro al que ha empapado la lluvia y huele muy mal la lisa nube en el cielo observa inmóvil parece un montón de hojas por esta vez mi compañero ha conseguido cena las mujeres tratan bien a quien está desnudo en el recodo aparece finalmente un mosuelo que fuma también él tiene piernas de ánguila cabello ensortijado dura piel las mujeres querrán desnudarlo un buen día y husmear si huele bien al llegar le hago la zancadilla cae a tierra de golpe y le pido una colilla fumamos en silencio pasa el tiempo en cierta ocasión aquel vejete sentado en la hierba aguardaba que su hijo regresase con el pollo inexpertamente estrangulado y le daba un par de sopapos por el camino caminaban al alba por aquellas colinas le explicaba que el pollo se estrangula con la uña entre los dedos del pulgar sin ruido en el fresco crepúsculo andaban bajo la vegetación rebosante de fruta y el muchacho llevaba a hombros una calabaza amarillenta el vejete decía que en los campos la fruta es de quien la ha de venester tan cierto es que no nace bajo techado ante todo es preciso dar un vistazo alrededor y escoger después con calma la vid más oscura y sentarse a su sombra y no moverse hasta haberse saciado en la ciudad hay quien come pollo por las calles no se encuentran pollos se encuentra el viejecito todo lo que queda del otro vejete que sentado en una esquinita contempla los transeúntes que si quieren le tiran caldería no dice ni pío el viejecito cuando se habla se tiene siempre ser y en la ciudad no hay toneles que emanen ni en octubre ni nunca está la parrilla del mesonero que huele a mosto en especial por la noche en otoño de noche el viejecito camina y no lleva ya la calabaza y las puertas humosas de las tascas expelen borrachos que charlan a solas son gentes que beben tan solo de noche ya piensan en eso cuando empieza el día y así se embriagan el viejecito de niño bebía con calma ahora le basta con holisquear y le da un tembleque hasta que traba los pies de un borracho con su bastón y le hace caer le ayuda a levantarse le vacía los bolsillos en ocasiones al borracho todavía le sobra algo y a los dos le expulsan también a él de la humosa tasca pues canta pues grita pues quiere calabaza y tenderse bajo las vides celos uno uno se sienta de frente y se vacía los primeros vasos lentamente contemplando fijamente al rival con adversa mirada después espera el borboteo del vino se mira al vacío bromeando si tiemblan todavía los músculos también le tiemblan al rival hay que esforzarse para no beber de un trago y embriagarse de golpe allende el bosque se oye el bailable y se ven faroles bamboleantes solo han quedado mujeres en el entarimado el bofetón asestado a la rubia congregó a todo el mundo para regodearse con el lance los rivales notaban en la boca un gusto de rabia y de sangre ahora notan el gusto del vino para liarse a golpes es preciso estar solos como para hacer el amor pero siempre está la noche en el entarimado los faroles de papel y las mujeres no están quietos con el aire fresco la rubia nerviosa se sienta e intenta reír pero se imagina un prado en que los dos contienden y se desangran las les ha oído vocear más allá de la vegetación melancólica sobre el entarimado una pareja de mujeres pasea en círculo alguna que otra rodea a la rubia y se informan acerca de si en verdad le duele la cara para liarse a golpes es preciso estar solos entre los compañeros siempre hay alguno que charla y es objeto de bromas la porfía del vino ni siquiera es un desahogo uno nota la rabia borboteando en el eructo y quemando el gaznate el rival más sosegado coge el vaso y lo apura sin interrupción ha trasegado un litro y acomete el segundo el calor de la sangre al igual que una estufa seca pronto los vasos los compañeros en derredor tienen los rostros lívidos y oscilantes las voces apenas se oyen se busca el vaso y no está por esta noche incluso venciendo la rubia regresa sola a casa trabajar cansa 2 cruzar una calle para escaparse de casa lo hace solo un muchacho pero ese hombre que transita todo el día a las calles ni es ya un muchacho ni escapa de casa hay tardes estivales en que incluso las plazas se quedan vacías tendidas bajo el sol que se va hacia el ocaso y ese hombre que llega por una avenida de inútiles plantas se para vale la pena estar solo para seguir siempre aún más solo al transitarlas las calles y plazas se encuentran vacías hay que abordar a una mujer y hablarle y decidirla hacer vida en común en caso contrario se acaba hablando solo es por eso que a veces hay borrachos nocturnos que traban conversación y cuentan sus proyectos de toda la vida no es verdad que te encuentres con alguien esperando en la plaza vacía pero quien transita las calles de vez en cuando se para si formasen pareja aún callejeandos estaría la casa donde está esa mujer y valdría la pena por la noche la plaza se vacía de nuevo y ese hombre que pasa no advierte las casas entre inútiles luces no alza la vista solo nota la calzada hecha por otros hombres de encallecidas manos igual que las suyas no está bien quedarse en la plaza desierta sin duda en la calle estará aquella mujer que de rogárselo nos ayudaría en el hogar maternidad este es un hombre que engendró tres hijos un enorme cuerpo poderoso que se basta a sí mismo viéndole pasar uno imagina que sus hijos tendrán su misma estatura de los miembros del padre la mujer no cuenta debieron salir ya robustos tres jóvenes como él más sea como fuera el cuerpo de los tres en los miembros del padre no falta ni un fragmento ni un ímpetu se desgajaron de él caminando a sus flancos tuvo mujer una mujer de recio cuerpo que esparció sangre suya dentro de cada hijo y murió del tercero a los tres jóvenes les resulta extraño vivir sin la mujer que ninguno conoce y que les engendró uno por uno con dificultad aniquilándose en ellos la mujer era joven y reía y hablaba más en juego arriesgado tomar parte en la vida fue así como la mujer se sumió en el silencio mirando a su hombre turbada sus tres hijos tienen un modo de encogerse de hombros que el hombre reconoce no es consciente ninguno de ellos de tener en los ojos y en el cuerpo una vida que en tiempos era plena y saciaba aquel hombre pero cuando ve que uno de sus hijos se encorva a la orilla del río y se zambulle aquel hombre no recobra la vibración de los miembros de ella en el agua ni el gozo de los dos cuerpos sumergidos no reconoce ya a sus hijos si los ve por la calle y los compara consigo cuánto tiempo hace que engendró hijos los tres jóvenes en cambio pasean con jactancia y alguno por desliz ha engendrado ya un hijo sin tener una esposa aguardiente en septiembre las mañanas transcurren claras y desiertas a orilla del río que al alba se aniebla e intensifica su verdor mientras espera el sol el tabaco que se vende en la última casa todavía húmeda al borde de los prados tiene un color casi negro y un sabor zumoso da un humo azulado también tienen aguardiente del color del agua ha llegado el momento en que todo se detiene y madura a lo lejos están quietas las plantas se ha oscurecido ocultan frutos que caerían con una sacudida las nubes dispersas tienen pulpas maduras lejos en los paseos las casas maduran bajo la tibieza del cielo a esta hora no se ven más que mujeres las mujeres no fuman ni no beben solo saben estarse al sol y recibirlo sobre sí tibio como si fuesen fruta el aire bronco a causa de la niebla se bebe a sorbos como aguardiente todas las cosas le exhalan un sabor también el agua del río se ha bebido en las orillas y las maceran el fondo bajo el cielo las calles son como mujeres maduran firmes a esta hora todos deberíamos pararnos por la calle y contemplar como todo madura hay incluso una brisa que no altera las nubes pero suficiente para guiar el humo azulado sin fragmentarlo es un nuevo sabor que pasa y el tabaco se ha empapado de aguardiente así es como las mujeres no serán las únicas en disfrutar la mañana atavismo el muchacho respira más frescor oculto tras los postigos mirando a la calle se ve el empedrado al sol por la clara rendija nadie camina por la calle el muchacho querría salir tan desnudo como está la calle es de todos y sofocarse al sol en la ciudad no es posible lo sería en el campo si no estuviese en lo alto lo profundo del cielo que acobarda y aterra está la hierba que fría cosquillea los pies pero la vegetación que observa quieta las zarzas y los troncos son ojos rigurosos para un endeble y pálido cuerpo que tiembla incluso es distinta a la hierba y repugna su tacto pero la calle está vacía si alguien circulase el muchacho se atrevería a mirarlo desde la oscuridad y a pensar que todo el mundo esconde un cuerpo pasa en cambio un caballo de abultados músculos y el empedrado retruena y hace tiempo que el caballo transita bajo el sol desnudo y descarado tanto que circula por el centro de la calle el muchacho que de idéntico modo quisiera estar fuerte y bronceado y acaso tirar de aquel carro osaría mostrarse si tenemos un cuerpo es preciso verlo no sabe el muchacho si todos tenemos un cuerpo no es posible que el anciano arrugado que pasaba por las mañanas pueda tener un cuerpo tan pálido y triste pueda tener algo que de tal modo aterre y ni siquiera los adultos o las esposas que dan de mamar a su hijo están desnudos tan solo los muchachos tienen un cuerpo el muchacho no se atreve a contemplarse en la oscuridad pero sabe muy bien que debería sofocarse bajo el sol y acostumbrarse a las miradas del cielo para ser todo un hombre el muchacho que desapareció por la mañana no regresa dejó su pala fría aún en la escarpia de madrugada nadie quiso seguirlo se encaminó hacia unas colinas un muchacho de la edad en que se empieza a proferir blasfemias no sabe dar explicaciones nadie quiso seguirlo era un alba abrasada de febrero tenían los troncos color de sangre coagulada nadie advertía en el aire la futura tibieza transcurrió la mañana y liberan la fábrica mujeres y operarios bajo el sol radiante hay quien el trabajo prosigue dentro de media hora se tiende a comer famélico pero hay una dulce humedad que pica en la sangre y que provoca en la hier en la tierra verdes escalofríos se fuma y se advierte que el cielo está sereno y que a lo lejos las colinas son malvas valdría la pena seguir tendido en el suelo bajo el sol pero de todos modos se come a ver si ha comido este joven testarudo dice un obrero flaco que de acuerdo uno deja la piel en el trabajo pero lo que es comer se come incluso se fuma el hombre es como un animal que no querría hacer nada son los animales quienes notan el tiempo y el muchacho lo nota desde el alba y hay perros que acaban putrefactos en una zanja la tierra lo toma todo a saber si el muchacho acabará en una zanja famélico se ha escapado al alba sin dar razones con cuatro balafemias hirriendo la nariz todos piensan en eso esperando el trabajo cual rebaño en desgana paisaje 3 entre la barba y el color que da el sol la cara todavía puede pasar pero está la piel del cuerpo que trémula se revela blanca entre los remiendos no es suficiente la mugre para enmascararla llueva o luzca el sol aldeanos ennegrecidos lo miraron hace tiempo pero su mirada perdura en aquel cuerpo tanto si anda como si se rinde al sueño por la noche los vastos campos se funden en una sombra onerosa que se adentra por viñedos y plantas tan solo las manos distinguen la fruta el hombre andrajoso en la sombra parece un aldeano pero hurta cuanto puede y los perrazos ni se enteran por la noche la tierra no tiene ya dueños sino inhumanas voces el sudor no cuenta en la sombra las plantas tienen su propio sudor frío y no hay ya sino un único campo de todos y de nadie por la mañana este hombre harapiento y tembloroso sueña tumbado junto a un muro que no es suyo que los aldeanos le persiguen y quieren echarle el guante a pleno sol tiene una barba que destila frío rocío y la piel entre las rasgaduras aparece un campesino con una azada al hombro y se seca la boca no varía su rumbo pero lo deja atrás hay un campo suyo que hoy mismo reclama su fuerza el vino triste lo difícil es sentarse sin hacerse notar lo demás viene por añadidura tres orvos y retorna el deseo de imaginarse solo se abre de par en par un fondo de zumbidos distantes todo se dispersa y haber nacido y contemplar la copa constituye un milagro el trabajo el hombre solo no puede dejar de pensar en el trabajo vuelve a ser el antiguo destino que es hermoso sufrir para poder pensar en él después los ojos clavan su mirada en el aire dolientes cual si estuvieran ciegos si este hombre se alza de nuevo y va a acostarse a su casa parece un ciego que ha extraviado el camino cualquiera puede salir de un rincón y machacarlo a golpes puede salir una mujer y tenderse en la calle joven y bella bajo otro hombre gimiendo igual como gimió una mujer con él hace tiempo pero este hombre no ve va a su casa a acostarse y la vida no es más que un zumbido de silencio al desnudar a este hombre se encuentran miembros exhaustos y pelo brutal aquí y allá quien diría que por este hombre circulan venas tibias en que hace tiempo quemaba la vida nadie creería que una mujer hubiese acariciado hace tiempo aquel cuerpo y besado aquel cuerpo que tiembla y lo hubiese bañado con lágrimas ahora que el hombre que ya ha llegado a su casa no consigue dormir pero gime la paz reinante el deleite del viejo consiste en sorprender las postreras estrellas bajo el alba beber después un trago y pasear por la calle uno siempre ha sabido que el mundo acaba así nos encontramos entre rostros de gente inaudita y no basta mirarlos y pensar en ellos con calma mi viejo comienza a pasear por las calles al alba y nadie se percata de que mira y piensa él que en tiempo fue joven cual el mundo lo es no hay perro alguno que sepa cómo es el cuerpo del viejo desnudo y débil ni cómo transcurre para él la mañana mientras ve los cuerpos de jóvenes y mujeres y conoce el vigor de todos pero los ojos de los jóvenes que no prestan atención al viejo recorren las calles inquietos y tienen todos una vida que el viejo ignora ciertamente las calles son siempre las mismas y la mañana tiene el mismo esplendor pero un joven que golpease y desplomase a mi viejo sobre las piedras no sería sino justo y mi viejo ignora aunque piensa en todo que el destino es este piensa en los jóvenes y en los viejos que son la vida toda asimismo el viejo se inquieta al pensar que un día también estos serán viejos y ninguno sabrá con qué mirada los desconocidos abordarán las cosas pero una mirada sobre el mundo la despliega cualquiera y todo despierta por la mañana al envejecer todavía será un placer sorprender al alba y bajar a la calle entre la viviente multitud creación estoy vivo y he sorprendido las estrellas en el alba mi compañera continúa durmiendo y lo ignora mis compañeros duermen todos la clara jornada se me revela más limpia que los rostros aletargados a distancia pasa un viejo camino del trabajo o a gozar la mañana no somos distintos idéntica claridad respiramos los dos y fumamos tranquilos para engañar el hambre también el cuerpo del viejo debería ser sano y vibrante ante la mañana debería estar desnudo esta mañana la vida se desliza por el agua y el sol alrededor está el fulgor del agua siempre joven los cuerpos de todos quedarán al descubierto estarán el sol radiante y la rudeza del mar abierto y la tosca fatiga que debilita bajo el sol y la inmovilidad estará la compañera un secreto de cuerpos cada cual cada cual hará sentir su voz no hay voz que quiebre el silencio del agua bajo el alba y ni siquiera nada que se estremezca bajo el cielo solo una tibieza que diluye las estrellas estremece sentir la mañana que vibra virgen como si nadie estuviese despierto civilización antigua verdaderamente al contemplarlo el día no tiembla y las casas están firmes plantadas en los empedrados el martillo de aquel hombre sentado requipiquetea un guijarro contra la mullida tierra el muchacho que huye de mañana ignora que aquel hombre trabaja y se detiene a contemplarlo en la calle nadie trabaja el hombre está sentado a la sombra que proyecta la altura de una casa más fresca que una sombra de nube y no mira pero toca a sus guijarros absorto el ruido de los guijarros se resuena a lo lejos sobre el empedrado velado por el sol no hay muchachos por las calles el muchacho está totalmente solo y se percata de que todos son hombres y mujeres que no advierten lo que él ve y pasan veloces pero aquel hombre trabaja el muchacho lo observa perplejo ante la idea de que un hombre trabaje en la calle sentado igual que un pordiosero y también los demás que pasan parecen absortos en concluir algo y nadie mira qué hay detrás o delante a lo largo de toda la calle si la calle es de todos es preciso gozarla sin hacer otra cosa mirando a nuestro alrededor ya a la sombra ya el sol bajo el leve frescor la calle se abre de par en par al igual que una puerta pero nadie la enfila aquel hombre sentado ni siquiera se percata cual si fuese un pordiosero de la gente que en la mañana va y viene Ulises ese es un viejo frustrado porque engendró a su hijo demasiado tarde de vez en cuando se miran cara a cara pero tiempo atrás bastaba un sopapo sale el viejo y regresa con el hijo que se friega una mejilla y ya no levanta la vista ahora el viejo está sentado hasta el anochecer ante una amplia ventana pero no acude nadie y la calle está vacía esta mañana el muchacho huyó de su casa y regresa esta noche se está riendo con sorna si almorzó alguna cosa a nadie habrá de decirlo acaso sus ojos los cerrará el cansancio e irá a acostarse en silencio dos zapatos enlodados era azul la mañana tras un mes de lluvias por la fresca ventana amargo penetra un olor de hojas pero el viejo no se mueve de la oscuridad de noche no tiene sueño y quisiera tener sueño y olvidarse de todo al igual que cuando volvía hace tiempo de una larga andadura tiempo atrás gritaba y golpeaba para calentarse el muchacho que no tarda en llegar no encaja ya más zurras el muchacho empieza a ser un joven y descubre algo más cada día y no habla con nadie nada hay en la calle que no pueda advertirse desde esta ventana pero el muchacho deambula por las calles todo el día aún no busca muchachas y ya no juega en el suelo siempre regresa el muchacho tiene tal modo de marcharse de casa que quien se queda es consciente de que no hay nada que hacer aventuras en la negra colina está el alba y en los tejados se adormilan los gatos un muchacho cayó del tejado esta noche fracturándose la espalda entre los frescos árboles vibra el viento las nubes carmesíes en lo alto son tibias y viajan con lentitud abajo en el callejón asoma un perrazo que olisquea al muchacho sobre el empedrado pero un ronco maullido asciende entre las chimeneas alguien está descontento de noche cantaban los gríos y las estrellas se apagaban con el viento con la claridad del alba se apagaron también los ojos de los gatos enamorados que el muchacho espiaba si llora la gata es porque no tiene gato no hay nada que la compense ni las copas de los árboles ni las nubes bermejas llora a cielo abierto como si aún fuese de noche el muchacho espiaba los amores de los gatos el perrazo que olisquea su cuerpo gruñendo llegó ya y aún no era de día eludía la claridad de la otra vertiente nadando en el río que empapa como el rocío en los prados le sorprendió la luz las perras aullaban todavía el río fluye tranquilo y hay pájaros que lo hacen espumar entre las rojas nubes se dejan caer contentos por encontrar lo desierto mujeres apasionadas al anochecer las muchachas bajan hasta el agua cuando el mar retrocede extendido en el bosque se estremecen las hojas mientras ellas aparecen cautelosas sobre la arena y se sientan en la orilla la espuma efectúa sus turbulentos juegos a lo largo del agua lejana las muchachas temen a las algas sepultadas bajo las olas y se aferran a piernas y hombros a cuanto encuentran desnudo ganan rápidas la orilla y se llaman por sus nombres mirando en torno suyo incluso las sombras sobre el fondo del mar en la oscuridad son enormes y las vemos moverse inseguras como atraídas por cuerpos que pasan el bosque es un refugio tranquilo bajo el sol poniente más que el arenal pero les place a las mozas morenas quedarse sentadas al raso sobre su toalla en desorden están todas acurrucadas oprimido la toalla contra sus piernas y contemplan el mar tendido como un prado al anochecer se atrevería alguna a tenderse ahora desnuda en un prado del mar se abalanzarían las algas que rozan los pies para atrapar y envolver el trémulo cuerpo hay ojos en el mar que a veces se llegan a entrever aquella extranjera desconocida que nadaba de noche desnuda y sola en la oscuridad cuando cambia la luna desapareció una noche y no ha de volver ya era alta y debía tener un blancor deslumbrante para que los ojos la alcanzasen desde el fondo del mar luna de agosto más allá de las colinas amarillas está el mar más allá de las nubes pero tremendas jornadas de colinas ondulantes y crepitantes en el cielo se interponen ante el mar aquí arriba está el olivo con la charca de agua que no alcanza para verse reflejado y los rastrojos los rastrojos que nunca se acaban y se alza la luna el mariro está tendido en un campo con el cráneo agrietado por el sol una esposa no puede arrastrar un cadáver como un saco se alza la luna que proyecta algo de sombra bajo las ramas retorcidas la mujer en la sombra eleva una risa aterradora hacia el rostro de sangre que coagula y que inunda cada pliegue de las colinas no se mueve el cadáver tendido en los campos ni la mujer en la sombra sin embargo parece que el ojo sangriento haga guiños a alguien y le indique un camino llegan desde lejos largos escalofríos por las desnudas colinas y la mujer los nota en su espalda como cuando corrían por el mar de trigo invaden también las ramas del olivo perdido entre aquel mar de luna y ya la sombra del árbol parece a punto de replegarse y de enguirla a ella también se precipita al exterior bajo el horror lunar y le sigue el murmullo de la brisa sobre los guijarros y una tenue silueta que le agarra los pies y el dolor en su regazo se adentra de nuevo inclinada en la sombra y se tumba entre los guijarros y se muerde los labios debajo la tierra oscura se baña de sangre tierras quemadas habla el joven enjuto que estuvo en Turín el gran mar se extiende oculto por rocas y ofrece bajo el cielo un azul desleído brillan los ojos de todos los que escuchan se llega por la tarde a Turín y enseguida se ven por las calles mujeres maliciosas vestidas para lucirse que pasean solas ahí todas trabajan para llevar vestidos pero los adaptan a cada clase de luz hay colores para la mañana colores para pasear por las avenidas para gustar de noche las mujeres que esperan y se sienten solas conocen a fondo la vida son libres a ellas no se les rehúsa nada oigo oigo el mar que bate y vuelve a batir fatigado la orilla veo relampaguear los ojos profundos de estos muchachos a dos pasos la fila de higuera se aburre desesperada sobre la roca rojiza las hay que son libres y que fuman solas se las encuentra por la tarde y se las abandona por la mañana en el café como amigos son siempre jóvenes de los hombres les gustan los ojos y la viveza y que hagan bromas y que tengan delicadeza basta con llegarse a la colina y que llueva ceden como niñas pero saben disfrutar con el amor más expertas que un hombre son activas y audaces e incluso desnudas conversan con su acostumbrado garbo le escucho he mirado atentamente los ojos del joven enjuto siempre vigilantes también una vez vieron ellos aquel verde fumaré en plena noche ignorando hasta el mar paisaje 6 este es el día en que ascienden las nieblas del río a la hermosa ciudad en medio de prados y colinas y la difuminan como un recuerdo los vaos confunden todo el verdor pero todavía las mujeres de vivos colores pasean por allí transitan sonrientes por la banca penumbra todo puede suceder en la calle puede suceder que el aire embriague la mañana se habrá abierto de par en par un dilatado silencio atenuando las voces incluso por diosero que no tiene ni ciudad ni casa la habrá respirado como aspiran ayunas su vaso de aguardiente merece la pena estar hambriento o haber sido traicionado por la más dulce boca con tal de salir a aquel cielo volviendo a encontrar en el hálito los más leves recuerdos cada calle cada sencilla esquina de una casa conserva en la niebla un antiguo temblor quien lo nota no puede abandonarse no puede abandonar su tranquila ebriedad formada por cosas de una vida repleta descubiertas al sorprendernos una casa o un árbol una idea imprevista incluso los grandes caballos que habrán de pasar al alba entre la niebla hablarán de aquel entonces o acaso un muchacho que huyó de casa regresa precisamente hoy que asciende la niebla sobre el río y olvida su vida entera las miserias y el hambre y las lealtades traicionadas para detenerse en un rincón bebiéndose en la mañana merece la pena el regreso aun siendo alguien distinto Pocho reales una angosta ventana que da al tranquilo cielo sosiega el corazón alguien murió contento fuera están las plantas y las nubes la tierra y también el cielo su susurro asciende hasta aquí arriba los clamores de toda la vida la ventana vacía no revela que bajo la vegetación hay colinas y que un río serpentea a lo lejos al raso está límpida el agua como el hálito del viento pero nadie le presta atención aparece una nube compacta y blanca que se demora en el recuadro celeste divisa las casas sorprendidas y las colinas todo cuando se vislumbra en el aire ve pájaros extraviados deslizándose por el aire tranquilos transeúntes pasean a lo largo de aquel río y nadie repara en la pequeña nube está ahora vacío el azul el angosta ventana allí cae el chillido de un pájaro que quiebra el rumor aquella nube tal vez rosa las plantas o desciende hasta el río el hombre tendido en el prado debería notarla en la respiración de la hierba pero no mueve su mirada solo la hierba se mueve debe ser un cadáver palabras del preso político temprano se visitaba la lonja del pescado para limpiarse la mirada los había plateados bermejos verdes del color del mar en comparación con el mar todo el de argente a ses camas vencían los peces se pensaba en el regreso también eran hermosas las mujeres con su ánfora en la cabeza olivácea forjada según la forma de las caderas muelle mente todos pensaban en mujeres en como hablan ríen caminan por la calle todos reíamos llovía sobre el mar por las viñas escondidas en las breñas terrosas el agua macera hojas y racimos el cielo se colorea con escasas nubes arrebolada por el placer y por el sol sabores en la tierra y colores en el cielo con nosotros nadie se pensaba en el regreso al igual que tras una noche entera de vigilia se piensa en la mañana se disfrutaba el color de los peces y el humor de los mariscos vivaces entre tu fillo marino estábamos embriagados ante el regreso inminente otros tiempos también el pobre bobo que tiene un ojo destrozado sanguinolento guiñándome el otro rememora su sueño agudos ojos incluso veían de noche y era inútil que las casadas apagasen la luz como un gato los pájaros pasaban volando más allá de las nubes pero él los alcanzaba como a nueces en el árbol en invierno al raso veía las montañas de hielo en la luna tenía grandes músculos cargaba quintales antes de tener bigote durante un día entero de invierno soportaba el aguacero que le hacía humear la piel y ni siquiera tosía con él las muchachas estaban más que contentas las dejaba como muertas en las pendencias dejaba como muerto al rival las muchachas regresaban porque gozaban enormemente al morir de aquel modo pero su rival abatido no regresaba para vivir se precisa coraje y por cada rival que mordió el polvo hay un bastardo más bajo el sol cada vez se imagina que sus hijas son más bellas y sus hijos más altos tienen todos ojos de gato los sueña por la noche el hijo verdadero que le acompaña da miedo uno no se pasa el verano rascándose los piojos sin llenarse de costras se diría que cada uno de ellos devora los huesos del otro el pequeño es también bizco pero comprende recoge las colillas y se las fuma también el pobre bobo fumaba en su época cuando tenía mujeres y vista comía todos los días servido por una hermosa joven que también le daba vino hasta que se percató un día de que era bobo y desde entonces el muchacho le guía por la vía pública de una mañana a otra poética el muchacho se ha percatado de que el árbol vive si las tiernas hojas se abren a la luz por la fuerza desgarrando sin piedad la dura corteza debe sufrir mucho sin embargo vive en silencio todo el mundo está cubierto por plantas que sufren bajo la luz y ni siquiera se oye un suspiro es una luz tierna ignora al muchacho de donde procede anochece pero los troncos destacan sobre un fondo mágico dentro de poco habrá oscurecido el muchacho hay quien sigue siendo un muchacho por tiempo excesivo que se asustaba de la oscuridad va por la calle y no repara en las casas ensombrecidas por el trepúsculo inclina la cabeza a la escuela a la escucha de un lejano recuerdo en las calles desiertas como plazas se acumula un pesado silencio el transeúnte podría estar solo en un bosque donde los árboles fuesen enormes la luz con un escalofrío recorre los faroles las casas ofuscadas se vislumbran entre el vapor azulado y el muchacho levanta la vista aquel silencio lejano que agarrotaba el aliento del transeúnte ha florecido en la luz inesperada son los antiguos árboles del muchacho y la luz es el embrujo de entonces y por el diáfano círculo alguien comienza a pasar en silencio por la calle nadie revela jamás la pena que le roe la vida caminan apresurados como si estuviesen abstraídos en su andar y grandes sombras se bambolean tienen rostros surcados y ojeras dolientes pero nadie se queja a lo largo de toda la noche en la luz azulada deambulan como en un bosque entre casas infinitas mito mito llegará el día en que el joven dios será un hombre sin pena con la apagada sonrisa del hombre que ha comprendido incluso el sol se mueve lejano sofocando las playas llegará el día en que el dios ya no sabrá donde estaban las playas de antaño se despierta una mañana en que ha muerto el estío y en los ojos aún alborotan resplandores como ayer y en el oído los fragores del sol hecho sangre ha cambiado el color del mundo la montaña no alcanza ya el cielo las nubes no se apiñan ya como frutos no se vislumbra ni un guijarro en el agua el cuerpo de un hombre se inclina pensativo donde un dios respiraba se acabó el sol radiante y el aroma de tierra y la calle en libertad coloreada de gente que ignoraba la muerte no se muere en verano si alguien desaparecía quedaba el joven dios que vivía por todos e ignoraba la muerte sobre él la tristeza era una sombra de nube su paso asombraba la tierra ahora pesa el cansancio sobre todo los miembros del hombre sin pena el cansancio apacible del alba que inaugura un día de lluvia las playas nubladas no reconocen al joven a quien antaño bastaba con mirarlas ni el mal del aire revive con su respiración se inclinan los labios del hombre resignados para sonreír ante la tierra simplicidad simplicidad el hombre solo estuvo en la cárcel regresa a la cárcel cada vez que mordisquea un pedazo de pan en la cárcel soñaba con liebres huyentes sobre el humus invernal en la niebla de invierno el hombre vive entre paredes callejeras bebiendo agua fría y mordiendo un pedazo de pan uno cree que después renacerá la vida que se tranquilizará la respiración que retornará al invierno con el aroma del vino en la cálida posada y un buen fuego y el establo y las cenas uno cree mientras está dentro uno cree te deja libre una tarde y las liebres las han capturado y se las zampan en caliente los otros contentos habrá que mirarlos por los cristales el hombre solo no se atreve a entrar a echar un trago hasta que siente verdadero frío y contempla su vino el olor humeante el denso sabor muerde el pedazo de pan que en la cárcel tenía gusto a liebre pero que ahora no sabe ni a pan ni a nada e incluso el vino solo sabe a niebla el hombre solo evoca aquellos campos contento de saber que están arados en la desierta sala se intenta cantar en voz baja vuelve a ver a lo largo del terraplén el penacho de desnudas zarzas y que en agosto fue verde le da un silbido a la perra y aparece la liebre y no tienen ya frío un recuerdo no hay hombre que logre dejar huella en esa mujer lo que fue se desvanece en un sueño como una calle por la mañana y no queda más que ella si no fuese por su frente fruncida por un momento parecería estupefacta las mejillas le sonríen en cada ocasión ni siquiera los días se acumulan en su rostro para cambiar la ligera sonrisa que irradia sobre las cosas con dura firmeza lo lleva a cabo todo pero parece que cada vez fuese la primera no obstante lo vive hasta el último momento se abre su recio cuerpo su mirada agavillada una voz queda y algo ronca una voz de hombre cansado y cansancio alguno alcanza si alguien mira su boca entorna los ojos espentante nadie cedería su ímpetu muchos hombres conocen su ambigua sonrisa o el inesperado frunce si hubo algún hombre que la conoció quejumbrosa humillada por amor lo paga un día tras otro ignorando por quién vive con ella la hora presente sonríe ella sola su más ambigua sonrisa al andar por la calle paternidad hombre solo ante el inútil mar esperando la tarde esperando la mañana los niños los niños juegan ahí pero ese hombre quisiera tener un niño suyo y mirar cómo juega nubes grandiosas se elevan un palacio sobre el agua que cada día se derrumba y resurge y da calor a los rostros infantiles estará siempre el mar hiere la mañana sobre esta playa húmeda se arrastra el sol agarrándose a redes y piedras el hombre se expone al turbio sol y camina a lo largo del mar no mira las húmeras espumas que recorren la orilla y no tienen ya reposo a esa hora todavía dormitan los niños en la tibieza del lecho a esa hora en su lecho dormita una mujer que haría el amor de no estar sola sin prisas el hombre se desviste desnudo como la lejana mujer y baja hasta el mar después en la noche que hace desaparecer el mar se escucha el gran vacío existente bajo las estrellas los niños en las casas sofocadas van cediendo al sueño alguno de ellos llorando el hombre cansado de esperar eleva su mirada hacia las estrellas que nada oyen hay mujeres que a estas horas desnudan a un niño y le hacen dormir alguna hay en un lecho a un hombre abrazada por la negra ventana entra un ronco jadeo y nadie lo escucha excepto el hombre que conoce todo el tedio del mar alter ego desde la mañana al ocaso yo veía el tatuaje en su pecho ceroso una mujer rojiza incrustada como en un prado entre el pelo ahí debajo brama a veces un tumulto que sobresalta a la mujer transcurría el día entre blasfemias y silencios si la mujer no fuese un tatuaje y estuviese viva y aferrada a su pecho peludo ese hombre bramaría aún fuerte en su pequeña celda callada tendido en el lecho con los ojos abiertos un profundo hálito de mar ascendía de su cuerpo de huesos grandes y recios estaba tendido al igual que en cubierta pesaba sobre el lecho como quien ha despertado y podría saltar de él su cuerpo salado por la espuma chorreaba un sudor solar la pequeña celda era insuficiente para el alcance de una mirada suya al verle las manos se pensaba en la mujer el instinto el hombre viejo desengañado de todo desde el umbral de su casa bajo el tibio sol contempla como perro y perra dan rienda suelta a su instinto corretean moscas por su boca desdentada su mujer falleció hace ya tiempo también ella como todas las perras pretendía ignorarlo pero tenía instinto el hombre viejo husmeaba poseía aún dientes llegaba la noche se metían en cama era hermoso el instinto lo que gusta del perro es su gran libertad de la mañana a la noche andorrea por la calle y ahora come ahora duerme ahora monta las perras ni siquiera espera a la noche razona como husmea y los olores que siente son suyos recuerda el hombre viejo la ocasión en que de día lo hizo como un perro en un campo de trigo ya no sabe quién era la perra más recuerda el sol radiante y el sudor y el deseo de no cesar nunca era igual que en un lecho si volviese aquel tiempo querría hacerlo siempre en un campo de trigo una mujer baja a la calle y se detiene a mirar pasa el cura y se gira en la plaza pública se puede hacer cualquier cosa incluso la mujer que tiene recato de girarse por el hombre se para hay tan solo un muchacho que no tolera ese juego y le asesta pedradas se irrita el hombre viejo tolerancia llueve sin ruido sobre el prado del mar nadie pasa por las sucias calles una mujer sola bajo del tren pudieron verse bajo el abrigo las blancas en aguas y las piernas que se esclipsaron en una puerta oscura se diría que es un pueblo sumergido el anochecer gotea frío sobre los umbrales y las casas propagan humo azulado por las sombras rojizas se encienden las ventanas una luz se enciende tras los postigos entornados de la casa oscuras al día siguiente hace frío y luce el sol sobre el mar una mujer en enagua se enjuega la boca en la fuente y la espuma es rosada sus cabellos son de un agreste rubio parejos a las cortezas de naranja diseminadas por el suelo inclinada sobre la fuente mira de soslayo a un pihuelo moreno que la observa encantado en la plaza mujeres oscuras abren los postigos de par en par en la sombra sus maridos dormitan todavía cuando anochece de nuevo se reanuda la lluvia crepitante sobre muchos braceros las esposas aventando los carbones echan un vistazo a la casa a oscuras y a la fuente desierta la casa tiene los postigos cerrados pero dentro hay un lecho y en el lecho una rubia que se gana la vida cuanto hay en el pueblo reposa por la noche todo salvo la rubia que se lava por la mañana la estrella de la mañana el hombre solo se levanta cuando aún el mar está oscura así titilan las estrellas una tibia exhalación asciende desde la orrilla donde se hallan el lecho del mar y endulza la respiración esta es la hora en que nada puede ocurrir incluso la pipa cuelga apagada entre los dientes nocturno es el quedo chapoteo el hombre solo ya ha encendido un buen fuego con ramas y observa cómo enrojece el terreno también el mar dentro de poco será como el fuego llameante nada hay más amargo que el alba de un día en que nada ocurrirá nada hay más amargo que la inutilidad cuelga en el cielo cansada una estrella verdosa sorprendida por el alba ve el mar aún oscuro y la mácula de fuego con la que el hombre por hacer algo se calienta lo ve y cede al sueño entre oscuras montañas donde hay un lecho de nieve la lentitud de esa hora es despiadada para quien ya nada espera vale la pena que el sol se alce del mar y que empiece la larga jornada mañana con la diáfana luz volverá el alba tibia y será igual que ayer y nunca ocurrirá nada el hombre solo quisiera únicamente dormir cuando se apaga la última estrella en el cielo el hombre prepara con calma su pipa y la enciende retorno de de hola regresaremos a la calle escrutando a los viadantes y también nosotros seremos viandantes estudiaremos cómo levantarnos por la mañana abandonando el disgusto nocturno y salir fuera con el paso de antaño inclinaremos la cabeza ante el trabajo de antaño volveremos allá abajo a fumar aturdidos contra el cristal pero los ojos serán los mismos también los gestos y la cara aquel vano secreto se nos entretiene en el cuerpo y nos extravía la mirada morirá lentamente en el ritmo de la sangre donde todo desaparece una mañana saldremos no tendremos ya casa saldremos a la calle nos habrá abandonado el disgusto nocturno temblaremos por estar solos pero desearemos estar solos escrutaremos a los transeúntes con la apagada sonrisa de quien ha sido golpeado pero ni odia ni grita porque sabe que desde tiempos remotos la suerte todo cuanto ha sido o será está en la sangre en el susurro de la sangre inclinaremos la frente solos en medio de la calle a la escucha de un eco en la sangre y ese eco no vibrará ya nunca alzaremos la mirada escrutando la calle costumbres sobre el asfalto del paseo la luna crea un lago silencioso y el amigo recuerda otros tiempos en aquellos tiempos le bastaba un súbito encuentro para dejar de estar solo mirando la luna respiraba la noche más fresco era el olor de la mujer encontrada de la breve aventura por escaleras inciertas el cuarto tranquilo y el deseo fugaz de vivir siempre ahí le enchían el corazón después bajo la luna regresaba contento con su andar aturdido era en aquel tiempo gran compañero de sí mismo se despertaba por la mañana y saltaba del lecho reencontrando su cuerpo y sus viejos pensamientos le gustaba salir bajo la lluvia también al sol disfrutaba mirando las calles hablando con gente inesperada creía saber empezar cambiando de oficio hasta el último día cada nueva mañana tras sus grandes fatigas se sentaba fumando el placer más intenso se lo daba estar solo ha envejecido el amigo y querría y querría una casa que le agradase más y salir por la noche y pararse en el paseo a contemplar la luna encontrando al regreso una mujer sumisa una mujer tranquila en espera paciente ha envejecido el amigo y ya no se basta a sí mismo los viandantes son siempre los mismos la lluvia y el sol también son los mismos la mañana un desierto fatigarse no vale la pena y pasear bajo la luna sin que nadie le espere no vale la pena verano uno ha reaparecido la mujer de ojos entreabiertos y de cuerpo concentrado andando por la calle ha mirado de frente tendiendo la mano en la calle inmóvil todo ha vuelto a resurgir en la luz inmóvil del día lejano se ha quebrado el recuerdo la mujer ha alzado la frente sencilla y su mirada de entonces ha reaparecido se ha tendido la mano hacia la mano y el apretón angustioso era el mismo de entonces todo ha recobrado colores y vida con la mirada concentrada con la boca entreabierta ha regresado la angustia de días lejanos cuando un inesperado inmóvil estillo de colores y tibiezas se emergía ante las miradas de aquellos ojos sumisos ha regresado la angustia que ninguna dulzura de labios abiertos puede mitigar se cobija fríamente en aquellos ojos un inmóvil cielo era tranquilo el recuerdo bajo la luz sumisa del tiempo era un dócil moribundo para quien ya la ventana se aniebla y desaparece se ha quebrado el recuerdo el apretón angustioso de la leve mano ha vuelto a encender los colores el verano y las tibiezas bajo el vívido cielo pero la boca entreabierta y las miradas sumisas no dan vida más que a un duro inhumano silencio sueño aún ríe tu cuerpo con la intensa caricia de la mano o del aire y en ocasiones reencuentra en el aire otros cuerpos muchos de ellos retornan con un temblor de la sangre con una nada también el cuerpo que se tendió a tu flanco te busca en esta nada era un juego liviano pensar que un día la caricia del alba emergería de nuevo cual inesperado recuerdo en la nada tu cuerpo despertaría una mañada enamorado de su propia tibieza bajo el alba desierta un intenso recuerdo te atravesaría en una intensa sonrisa no regresa a aquel alba aquella fresca caricia se habría apretado a tu cuerpo en el aire en la íntima sangre y habrías sabido que el tibio instante respondía en el alba un temblor distinto un temblor de la nada lo habrías sabido igual que un día lejano supiste que un cuerpo se tendía a tu lado dormías con ligereza bajo un aire risueño de efímeros cuerpos enamorada de una nada la intensa sonrisa te atravesó abriéndote los ojos asombrados nunca más regresó de la nada a aquel alba el amigo que duerme que le diremos esta noche al amigo que duerme la palabra más tenue nos trepa a los labios desde la pena más atroz miraremos al amigo sus inútiles labios los que no dicen nada hablaremos en voz baja la noche tendrá el rostro del antiguo dolor que resurge cada tarde vivo e impasible el silencio remoto sufrirá como un alma mudo en lo oscuro hablaremos a la noche que respira en voz baja oiremos cómo gotean los instantes en lo oscuro más allá de las cosas en la enlancia del alba que llegará súbitamente detallando las cosas contra el muerto silencio la luz inútil revelará el rostro absorto del día los instantes callarán y las cosas hablarán en voz baja indiferencia ha brotado este odio como un vívido amor sufriendo y se contempla en el ante pide un rostro y una carne como si un amor fuese han muerto la carne del mundo y las voces que sonaban un temblor se ha apropiado de todo la vida toda está suspendida de una voz bajo un éxtasis amargo transcurren los días en la triste caricia de la voz que regresa empalireciendo nuestro rostro no sin dulzura esta voz al recuerdo le resuena despiadada y temblorosa tembló una vez por nosotros pero la carne no tiembla solo un amor incendiarla podría y este odio la busca todas las cosas y la carne del mundo y las voces no valen la caricia inflamada de aquel cuerpo y aquellos ojos en el amargo éxtasis que se destruye a sí mismo este odio reencuentra una mirada cada día una rota palabra y las aferra a insaciable como si un amor fuese revelación el hombre solo vuelve a ver al muchacho del magro corazón absorto de examinar a la mujer sonriente el muchacho alzaba la vista hacia aquellos ojos donde las fugaces miradas se estremecían desnudas sin instintas el muchacho guardaba un secreto en aquellos ojos un secreto como el regazo escondido el hombre solo estrecha el recuerdo contra su corazón los ojos ignotos quemaban como quema la carne vivos de húmeda vida la dulzura del regazo palpitante de cálida ansiedad se vislumbraba en aquellos ojos brotaba angustioso el secreto como sangre todo cobraba tremenda apariencia en la tranquila luz de la vegetación y del cielo el muchacho lloraba en el sumiso anochecer ocasionales lágrimas mudas como si fuese ya adulto el hombre solo vuelve a encontrar bajo el cielo lejano aquella mirada abstraída que la mujer deposita sobre el muchacho y vuelve a ver aquellos ojos y aquel rostro recomponerse sometidos a su habitual sonrisa celos 2 el viejo tiene la tierra durante el día y de noche tiene una mujer que es suya que hasta ayer fue suya le gustaba desnudarla como quien abre la tierra y mirarla largo tiempo boca arriba en la sombra esperando la mujer sonreía con sus ojos cerrados se ha sentado el viejo esta noche al borde de su campo desnudo pero no escruta la mancha del seto lejano no extiende su mano para arrancar la hierba contempla entre los surcos un pensamiento candente la tierra revela si alguien ha colocado sus manos sobre ella y la ha violado lo revela incluso en la oscuridad más no hay mujer viviente que conserve el vestigio del abrazo del hombre el viejo ha advertido que la mujer sonríe únicamente con los ojos cerrados esperando su pina y comprende de pronto que sobre su joven cuerpo pasa en sueños el abrazo de otro recuerdo el viejo ya no contempla el campo en la sombra se ha rodeado estrechando la tierra como si fuese una mujer que supiera hablar pero la mujer tendida en la sombra no habla ahí donde está tendida con los ojos cerrados la mujer no habla ni sonríe esta noche desde la boca torcida al hombro lívido revela en su cuerpo finalmente el abrazo de un hombre el único que podría dejarle huella y que le ha borrado la sonrisa despertar incluso el aire repite que no vuelve aquel día la desierta ventana se empapa de frío y de cielo de nada sirve volver a abrir la garganta al hálito antiguo como quien vuelve a encontrarse asustado aunque vivo ha acabado la noche de añoranzas y sueños pero aquel día no vuelve vuelve a vivir el aire con vigor inaudito el aire inmóvil y frío la mansa vegetal abrazada en el oro del verano ya ido asusta a la fuerza joven del cielo con el aliento del aire se disuelven las formas del verano y se esfuma el horror de la noche en el recuerdo nocturno el verano era un día doliente para nosotros desapareció ya aquel día vuelve a vivir el aire y la garganta lo bebe con la vaga ansiedad de un sabor disfrutado que no vuelve y tampoco regresa a la añoranza nacida esta noche la hongosta ventana bebe el frío sabor que ha disuelto el verano un vigor nos espera bajo el cielo desierto la puta campesina la tapia de enfrente que vaya el patio ostenta a menudo un reflejo de sol infantil que recuerda el establo y la habitación en desorden y vacía por la mañana cuando el cuerpo se despierta conoce el olor del primer perfume inexperto incluso el cuerpo entrelazado en la sábana es el mismo de los primeros años en que el corazón al descubrirlo brincaba aquí uno despierta solitario a la avanzada llamada de la mañana y en la pesada penumbre resurge el abandono de otro despertar el establo de la infancia y el pesado cansancio del sol caluroso sobre los indolentes postigos un perfume impregnaba aliviano el acostumbrado sudor de los cabellos y los animales lo olisqueaban el cuerpo disfrutaba furtivo la caricia del sol insinuante y sosegado al igual que un contacto el abandono del lecho templa los miembros desplegados rechonchos y jóvenes como los de un niño la niña inexperta olisqueaba el aroma del tabaco y del heno y temblaba al contacto furtivo del hombre le gustaba jugar a veces jugaba tendida con el hombre en el heno pero el hombre no lisqueaba sus cabellos buscaba entre el heno sus miembros contraídos los sometía magullándolos como si fuese su padre su perfume era de flores pisoteadas sobre las piedras a menudo retorna en el lento despertar aquel descompuesto sabor de flores lejanas y de establo y de sol no hay hombre que conozca la sutil caricia de aquel acre recuerdo no hay hombre que vea más allá del cuerpo tendido su infancia transcurrida en el ansia inexperta la vieja borracha también a la vieja le gusta tenderse al sol y estirar los brazos la densa llama olla el pequeño rostro tal como olla la tierra de las cosas que arden no queda sino el sol el hombre y el vino traicionaron y consumieron su osamenta que se extiende oscurecida bajo el vestido pero la tierra requebrajada zumba como una llama las palabras no son necesarias las quejas no son necesarias vuelve vuelve el día brillante en que incluso su cuerpo era joven más candente que el sol en el recuerdo aparecen las grandes colinas vivas y jóvenes como aquel cuerpo y la mirada del hombre y la aspereza del vino retornan en ansioso deseo una llama relampagueaba en la sangre como el vercor de la hierba por senderos y viñas se hace carne el recuerdo con los ojos cerrados la vieja disfruta inmóvil el cielo con su cuerpo de entonces en la tierra requebrajada palpita un corazón más sano como el pecho robusto de un padre o de un hombre contra él se aprieta la arrugada mejilla también el padre también el hombre murieron traicionados también en ellos se consumió la carne ni el calor en las caderas ni la aspereza del vino les han de despertar o las viñas extendidas la voz del sol susurra áspera y dulce en el incendio diáfano como si el aire temblase en derredor tiembla la hierba la hierba es joven como la llama del sol en el vivaz recuerdo son jóvenes los muertos la mujer del barquero a veces en el tibio sueño del alba soñando a solas imagina que ha desposado a una mujer del cuerpo materno se desgaja una mujer enjuta y blanca que inclina su menuda cabeza en la estancia en el frío y tenue resplandor la mujer no espera la mañana trabaja deambula silenciosa entre mujeres huelgan las palabras mientras duerme la esposa sabe que la barca está en el río y que la lluvia humea en la espalda del hombre pero la esposa menuda cierra deprisa la puerta y se apoya y alza su mirada hasta la de ella tintinea la ventana con la lluvia que cae estruendiosa y la mujer tendida que mastica sin prisas le alarga un plato la esposa menuda lo llena y se sienta en la cama y empieza a comer come apresurada la menuda esposa furtiva bajo la mirada materna cual si fuese una niña y se resiste a la mano que busca su nuca corre hasta la puerta de repente y la abre las barcas están todas amarradas al poste regresa a la cama descalza y apresuradamente se abrazan son gélidos y enjutos los labios cercanos pero en el cuerpo se derrite un profundo calor tormentoso la esposa menuda duerme ahora tendida junto a su cuerpo materno es delicada áspera como un muchacho pero duerme como una mujer sería incapaz de manejar una barca bajo la lluvia fuera crepita la lluvia bajo la sumisa luz de la puerta entornada entra algo de viento en la estancia desierta si se abriese la puerta también entraría el hombre que lo ha visto todo no diría nada cabecearía con faz despreciativa ante la mujer decepcionada la voz cada día el silencio de la habitación solitaria se cierra de nuevo sobre el leve chapoteo de cada gesto como el aire cada día la angosta ventana se abre inmóvil al aire que calla la voz ronca y dulce no retorna en el fresco silencio se abre como la respiración de quien está a punto de hablar el aire inmóvil y calla cada día es el mismo y la voz es la misma que no quiebra el silencio por siempre idéntica y ronca la inmovilidad del recuerdo la clara ventana acompaña con su breve latido la calma de entonces cada gesto golpea la calma de entonces si sonase la voz tornaría el dolor tornarían los gestos en el aire asombrado y palabras palabras a la voz queda si sonase la voz hasta el breve latido del silencio que dura se haría dolor tornarían los gestos del inútil dolor golpeando las cosas en el curso del tiempo mas no torna la voz y el remoto susurro no crispa el recuerdo la inmóvil luz otorga su fresco latido para siempre el silencio calla ronco y quedo en el recuerdo de entonces dos hombre y mujer se miran supinos en el lecho ambos cuerpos se extienden grandes y agotados está el hombre inmóvil tan solo la mujer respira hondamente y su blanco costado palpita las piernas extendidas del hombre son enjutas y nudosas el susurro de la calle bañada por el sol bulle tras los postigos el aire pesa impalpable en la densa penumbra y congela las gotas de vivo sudor en los labios las miradas de las cabezas arrimadas son idénticas pero ya no encuentran los cuerpos abrazados como antes se rozan apenas mueve algo sus labios la mujer que calla la respiración que le hincha el costado se contiene ante una mirada más persistente del hombre la mujer vuelve el rostro acercando una boca a la otra pero la mirada del hombre no cambia en la sombra graves e inmóviles pesan los ojos en los ojos bajo la tibieza del aliento que reaviva el sudor desolados la mujer no mueve su cuerpo blando y vivo la boca del hombre se acerca pero la mirada inmóvil no cambia en la sombra paisaje 1938 muchas veces por la mañana una barca remonta el agua gélida llevando claras sayas todavía está desnuda la árida colina tendida en la niebla del sol y se envuelve de verde pubertad como un velo la barca inexperta da a veces sacudidas que crean blanca espuma las muchachas en su esfuerzo entrecruzan los brazos y se hablan atropelladamente ya verás como el sol nos pone morenas exhiben sus desnudas espaldas al aire bajo el cielo sonríe la colina enmohecida las muchachas la observan a rachas la tierra tiene el color que adquirirán bajo el gran cielo de agosto los hombros y las caderas escondidas bajo las claras sayas florecidas nubecillas salpican los cerros sobre el acuático espejo las muchachas inclinadas lanzan una fugaz mirada a los cabellos en desorden dentro del agua algunas sonrían solas al ver su rostro de golpe algunas se seca el picante sudor que sabe a rocío ante una sacudida más intensa abandonan los remos y la barca barbolla ya verás como el sol nos pone morenas se deslizan las claras sayas piernas abajo alguna no aparta sus ojos de la hermosa colina donde el sol evapora el rocío y a no tardar llenará todo el cielo la noche pero la noche ventosa la límpida noche que el recuerdo únicamente resoba esta distante es un recuerdo perdura una calma asombrada hecha también de hojas y de nada no queda de aquel tiempo allende los recuerdos sino un vago recordar a veces durante el día regresa en la luz inmóvil el día estival aquel remoto estupor por la ventana vacía el niño contemplaba la noche sobre los cerros negros y frescos y se asombraba al hallarlos hacinados vaga y límpida inmovilidad entre las frondas que susurraban en la oscuridad asombran los cerros donde todas las cosas del día las laderas y las plantas y las viñas eran nítidas y muertas y era otra la vida de viento de cielo y de hojas y de nada a veces se regresa en la inmóvil calma del día el recuerdo de aquel vivir absorto en la luz asombrada el hijo de la viuda todo puede ocurrir en la oscuridad de hostería puede ocurrir que fuera luzca un cielo estrellado más allá de la niebla otoñal y del mosto puede ocurrir que desde la colina lleguen roncas canciones sobre las eras desiertas y que vuelva de pronto bajo el cielo de entonces la mujercita sentada a la espera del día en torno a la mujer volverían los aldeanos de escuetas palabras a la espera del sol y de un tenue ademán de ella arremangados hasta el codo mirando encorvados la tierra a la voz del grío se unirían el estrépito de la piedra de afilar sobre el hierro y un suspiro más ronco callarían el viento y los ruidos nocturnos la mujercita sentada hablaría con ira lejos trabajan los encorvados aldeanos la mujercita se ha quedado en la era y no les pierde de vista apoyada en el estípite fatigada por su gran vientre maduro en su faz extenuada hay una amarga sonrisa impaciente y una voz que no llega hasta los aldeanos solivianta su boca pega fuerte el sol sobre la era y sobre los ojos enrojecidos parpadeantes una nube purpúrea ensombrece el rastrojo sembrado de gualdas gavías la mujer vacilando con la mano en el vientre entra en casa las mujeres se recorren con impaciencia a las desiertas estancias dirigidas por el ademán y la mirada que sin más las siguen desde el lecho la amplia ventana que recuadra orinas y viñas y el gran cielo envía un ronco zumbido que es el trabajo de todos la mujercita de pal y datez tiene apretados los labios por las punzadas del vientre y se tiende expectante impaciente las mujeres la sirven dirigentes el carretero el chirrido del carro perturba la calle no hay lecho más solitario para quien bajo el alba aún duerme tendido soñando la oscuridad se apagó bajo el carro el cielo lo dice la linterna que se mece noche y día acompaña al carro una tibieza que sabe a hostería a ubres ordeñadas y a noche clara a cansancio contento sin un despertar acompaña al carro en el sueño un recuerdo ya despierto de roncas palabras acalladas de madrugada el calor de la viva chimenea encendida prende de nuevo en el cuerpo que nota el día el chirrido más ronco del carro que avanza ha abierto en el cielo que pesa en lo alto una lejana línea de fría luz es allá abajo donde se enciende en el recuerdo de ayer es allá abajo donde a hoy mismo estarán el calor la hostería la vigilia la voz se roncas el cansancio será en la plaza abierta estarán aquellos ojos que perturban la sangre también los sacos en el alba que se demora perturban a quien está tendido y los estruja mirando al cielo que se abre el recuerdo se apretuja contra los sacos el recuerdo se sumerge en la sombra de ayer en la que bailotean la chimenea y la vívida llama el paraíso sobre los tejados será un día tranquilo de luz fría como el sol que nace o que muere y el cristal encerrará el aire de hondo fuera del cielo nos despertarán una mañana de una vez para siempre en la tibieza del último sueño la sombra será como la tibieza por la amplia ventana llenará la estancia un cielo más grande por la escalera que un día se subió por vez postrera no llegarán más voces ni rostros muertos no será preciso abandonar el lecho solo el alba entrará en la estancia vacía la ventana será suficiente para vestirlo todo con tranquila claridad apenas una luz se posará una descarnada sombra sobre el rostro supino los recuerdos serán grumos de sombra aplastados cual asco a vieja en la chimenea el recuerdo será la llama que todavía ayer mordía en los ojos apagados paisaje 7 basta un poco de luz en sus ojos claros como el fondo de un agua y le invade la ira la pereza del fondo bañado por el sol la mañana que vuelve y la encuentra viva ni es dulce ni buena la mira inmóvil entre las pétreas casas que el cielo encierra sale el cuerpecito entre la sombra y el sol como un animal lento mirando a su alrededor sin ver otra cosa que no sean colores las vagas sombras que arropan la calle y el cuerpo tornan sombrío sus ojos apenas entornados como un agua y en el agua se vislumbra una sombra los colores reflejan el cielo sereno incluso el paso que lento oye al empedrado parece que oye las cosas semejante a la sonrisa que las ignora y las recorre como agua clara por el agua se mueven vagas amenazas todas las cosas del día se crispan ante la idea de que la calle estaría vacía de no ser por ella paisaje 8 al anochecer bajo el hálito del viento los recuerdos comienzan a alzar el rostro y a escuchar la voz del río en la oscuridad el agua es la misma de los años muertos en el silencio de la oscuridad asciende un chapoteo en el que pasan voces y risas lejanas acompaña el rumor un vano color hecho de sol orillas y miradas claras un verano de voces cada rostro retiene cual fruto maduro un sabor yaído cada mirada que vuelve conserva un sabor de hierba y de cosas impregnadas de sol poniente en la playa conserva un hálito de mar como un nocturno mar es esta vaga sombra de ansias y antiguos escalofríos que roza el cielo y que vuelve cada anochecer las voces muertas se asemejan al rompiente oleaje de aquel mar mañana la ventana entornada recuadra un rostro sobre el campo del mar los lindos cabellos acompañan el tierno ritmo del mar no hay recuerdos en este rostro solo una sombra huidiza como de nubes la sombra es húmeda y dulce como la arena de una intacta caverna bajo el crepúsculo no hay recuerdos solo un susurro que es la voz del mar convertida en recuerdo en el crepúsculo el agua mullida del alba que se impregna de luz alumbra el rostro cada día es un milagro intemporal bajo el sol lo impregnan una luz salobre y un sabor a vívido marisco no existe recuerdo en este rostro no hay palabra que lo contenga o vincule con cosas pasadas ayer se desvaneció de la angosta ventana tal como se desvanecerá dentro de poco sin tristeza ni humanas palabras sobre el campo de mar la casa el hombre solo escucha la voz apacible con la mirada entornada como si una respiración alentase sobre su rostro una respiración amistosa que resurge increíble del tiempo ya ido el hombre solo escucha la antigua voz que sus padres oyeron en tiempos clara y recogida una voz que como el verde de los estanques y de los cerros se oscurece al anochecer el hombre solo conoce una voz de sombra acariciante que fluye en los oncegados tonos de un secreto manantial la bebe absorto con los ojos cerrados y no parece que la tenga a su lado es la voz que un día detuvo al padre de su padre y a todo lo de su estirpe muerta una voz de mujer que suena secreta en el umbral de la casa cuando caen las sombras verano segundo hay un jardín claro entre muros bajos de hierba seca y luz que rehoga con calma su tierra es una luz que sabe amar tú respiras esa hierba tocas los cabellos y haces que su recuerdo se agite he visto caer muchos frutos dulces como una hierba que conozco con un impacto también así te estremeces con el sobresalto en la sangre mueves tu cabeza como si a tu alrededor acaeciese un etéreo prodigio y el prodigio eres tú hay un idéntico sabor en tus ojos y en el cálido recuerdo escuchas las palabras que escuchas apenas te conmueven en tu plácido rostro tienes un claro pensamiento en tus hombros imita la luz del mar tienes en el rostro un silencio que estruja el corazón con un impacto y le hace destilar una pena antigua como el zumo de los frutos caídos de entonces nocturno la colina es nocturna en el cielo claro allí se recuadra su cabeza que apenas se mueve y que acompaña ese cielo eres como una nube vislumbrada entre ramas en tus ojos sonríe la extrañeza de un cielo que no es el tuyo la colina de tierra y de hojas en sierra con su negra masa tu viva mirada tu boca tiene el pliegue de una dulce cavidad entre lejanas costas parece que juegues en la enorme colina y bajo la celeste claridad para complacerme renuevas el antiguo paisaje y lo vuelves más puro pero vives en otra parte tu sangre tierna se forjó en otra parte las palabras que dicen no pueden compararse con la áspera tristeza de este cielo tú no eres sino una dulcísima nube blanca ensarzada una noche entre ramas antiguas la tierra y la muerte 1945-1946 tierra roja tierra negra tú vienes del mar del verde requemado donde hay palabras antiguas y rojizas fatiga y geranios entre las piedras no sabes cuánto mar cuántas palabras y fatiga llevas tú rica como un recuerdo como la campiña yerma tú dura y dulcísima palabra antigua por sangre que los ojos recogieron joven como un fruto que es recuerdo y estación tu aliento reposa bajo el cielo de agosto las aceitunas de tu mirada endulzan el mar y tú vives revives sin sorprender segura como la tierra oscura como la tierra almazara almazara de estaciones y de sueños que se revela antiquísima la luna como las manos de tu madre la cuenca del bracero eres como una tierra que nadie ha pronunciado tú no esperas nada salvo la palabra que brotará del fondo como un fruto entre las ramas hay un viento que te alcanza cosas secas e exánimes te impiren el paso y van en el viento miembros y palabras antiguas tiemblas en el verano también tú eres colina y sendero de piedras y juego en los canizales y conoces la viña que calla de noche no dices palabras hay una tierra que calla y no es tierra tuya hay un silencio que dura sobre plantas y cerros hay agua y campiña eres un silencio cerrado que no cede eres labios y ojos oscuros eres la viña es una tierra que espera y no dice nada han pasado días bajo cielos ardientes jugaste en las nubes es una mala tierra tu frente lo sabe también eso es la viña volverás a encontrar las nubes el canizal y las voces como una sombra de luna volverás a encontrar palabras allende la vida breve y nocturna de los juegos allende la infancia encendida será dulce callar eres la tierra y la viña un silencio encendido quemará la campiña como hogueras nocturnas tienes rostro de piedra esculpida sangre de tierra dura viniste del mar todo lo acoges y escudriñas y rechazas como el mar en el corazón tienes silencio tienes palabras engullidas eres oscura para ti el alba es silencio y eres como las voces de la tierra el choque del cubo en el pozo la canción del fuego la caída de una manzana las palabras resignadas y tenebrosas sobre los umbrales el grito del niño las cosas que nunca pasan tú no cambias eres oscura eres la bodega cerrada con la tierra removida donde el niño entró una vez descalzo y que siempre recuerda eres la habitación oscura en la que se vuelve a pensar siempre como en el patio antiguo donde nacía el alba tú no conoces las colinas donde se derramó la sangre todos huimos todos arrojamos el arma y el nombre una mujer nos miraba al huir solo uno de nosotros se paró con el puño cerrado vio el silencio vacío inclinó la cabeza y murió bajo el muro callando ahora no es más que un guiñapo de sangre y su nombre una mujer nos espera en las colinas de salobre y de tierra es tu mirada un día destilaste del mar ha habido plantas calientes a tu flanco aún saben a ti la agave y la adelfa lo encierras todo en los ojos de salobre y de tierra tienes las venas el hálito ligera brisa cálida sombras de canícula lo encierras todo en ti eres la voz ronca del campo el grito de la coalla escondida la tibieza del guijarro el campo es fatiga el campo es dolor el gesto del campesino calla con la noche eres la gran fatiga y la noche que sacia como la roca y la hierba como tierra estás cerrada te agitas como el mar no hay palabra que te pueda poseer o parar recolectas como la tierra los golpes y haces de ellos vida aliento que acaricia silencio estás requemada como el mar como un fruto de escollo y no dices palabras y nadie te habla vienes siempre del mar y tienes su voz ronca tienes siempre ojos secretos de agua viva entre las zarzas y frente baja como cielo bajo de nubes revives cada vez como una cosa antigua y salvaje que el corazón ya sabía y se oculta cada vez es un desgarrón cada vez es la muerte nosotros combatimos siempre quien toma partido por el choque ha catado la muerte y la lleva en la sangre como buenos enemigos que ya no se odian tenemos una idéntica voz una idéntica pena y vivimos encarados bajo un pobre cielo entre nosotros no hay insidias no hay inútiles cosas combatiremos siempre combatiremos todavía combatiremos siempre porque buscamos el sueño de la muerte amparados y tenemos voz ronca frente baja y salvaje y un idéntico cielo nos crearon para esto si cedemos al choque sigue una larga noche y no es paso tregua y que no es muerte verdadera ya no estás los brazos se agitan en vano hasta que el corazón nos tiembla han dicho nombre tuyo recomienza la muerte del mar renaciste cosa ignota y salvaje y entonces nosotros cobardes que amábamos la tarde susurrante las casas los senderos sobre el río las luces rojas y sucias de aquellos parajes el dolor endulzado y callado arrancamos las manos de la vida cadena y callamos pero el corazón se nos sobresaltó sangriento y ya no hubo dulzura ya no hubo abandono en el sendero del río ya nunca más ciervos supimos que estamos vivos y solos eres la tierra y la muerte tu estación es la oscuridad y el silencio no vive cosa más lejana que tú del alba cuando pareces reanimarte eres solo dolor lo tienes en los ojos y en la sangre pero no sientes vives como vive una piedra como la tierra dura y te visten sueños movimientos sollozos que ignoras el dolor como el agua de un lago tiembla y te circunda hay círculos en el agua dejas que se disipen eres la tierra y la muerte dos poesías del 1946 dos poemas a té las plantas del lago te vieron una mañana las piedras las cabras el sudor están fuera de los días como el agua del lago el dolor y el bullicio de los días no rasguñan el lago pasarán las mañanas pasarán las angustias otras piedras y sudor te morderán la sangre no será siempre si volverás a encontrar algo retornará una mañana en que más allá del bullicio estarás sola sobre el lago también tú eres el amor eres de tierra y de sangre como los demás caminas como quien no se aleja de la puerta de casa miras como quien espera y no ve eres tierra que sufre y que calla tienes sobresaltos y cansancios tienes palabras caminas esperando el amor es tu sangre no otra cosa vendrá la muerte y tendrá tus ojos 1950 tu C froncé tú sonrisa moteada sobre nieves heladas viento de marzo ballet de ramas combadas sobre la nieve gimiendo y encendiendo tus pequeños oh gamo de blancos miembros gentil podría saber todavía la gracia deslizante de todos tus días la blonda espumosa de todos tus caminos se ha helado el mañana abajo en la llanura tú sonrisa moteada tu risa encendida en la llanura siempre te vuelvas la lumbrera del alba respira con tu boca en el fondo de las calles vacías tus ojos luz gris dulces gotas del alba sobre oscuras colinas tu paso y tu aliento sumergen las casas como viento del alba la ciudad se estremece exhalan las piedras eres vida despertar estrella perdida en la luz del alba rugido de la brisa tibieza respiración la noche ha concluido eres la luz y la mañana tienes sangre respiración también tú estás hecha de carne de cabellos de miradas tierra y plantas cielo de marzo luz vibran y se te asemejan tu risa y tu paso como aguas que sobresaltan tu arruga entre los ojos como nubes reunidas tu cuerpo tierno un pedazo de tierra al sol tienes sangre respiración vive sobre esta tierra conoces sus sabores estaciones florecimientos jugaste al sol hablaste con nosotros agua clara vástago primaveral tierra silencio que germina de niña jugaste bajo un cielo distinto tienes su silencio en los ojos una nube que brota cual malantial profundo ríes ahora y te sobresalta sobre este silencio dulce fruto que vives bajo el cielo claro que respiras y vives esta estación nuestra en tu silencio cerrado reside tu fuerza como hierba viva en el aire te estremeces y ríes pero tú tú eres tierra eres raíz feroz la tierra que espera vendrá la muerte y tendrá tus ojos esta muerte que nos acompaña de la mañana a la noche insomne sorda como un viejo remordimiento o un vicio absurdo tus ojos serán una palabra vana un grito acallado un silencio un silencio así los ves cada mañana cuando te inclinas sola ante el espejo oh querida esperanza también nosotros aquel día sabremos que eres la vida y la nada la muerte la muerte tiene una mirada para todos vendrá la muerte y tendrá tus ojos será como abandonar un vicio como ver que emerge de nuevo un rostro muerto en el espejo como escuchar un labio cerrado descenderemos al remolino mudos you wind of march tú viento de marzo eres la vida y la muerte viniste de marzo sobre la desnuda tierra tu estremecimiento dura sangre de primavera anémona o nube tu paso ligero ha violado la tierra recomienza el dolor tu paso ligero ha vuelto a abrir el dolor la tierra estaba fría bajo un cielo pobre inmóvil y sumida en torpe sueño como quien ya no sufre también el hielo era dulce en el corazón profundo entre la vida y la muerte la esperanza callaba ahora todo lo que vive tiene voz y sangre ahora tierra y cielo son un estremecimiento fuerte la esperanza los tuerce los trastorna la mañana los sumerge tu paso tu aliento de aurora sangre de primavera tiembla toda la tierra con un temblor antiguo has vuelto a abrir el dolor esa es la vida y la muerte sobre la desnuda tierra has pasado ligera cual nube o golondrina y el torrente del corazón se ha reanimado e irrumpe y se espeja en el cielo y refleja las cosas y las cosas en el cielo y en el corazón sufren y se retuercen en tu espera es la mañana es la aurora sangre de primavera has violado la tierra la esperanza se tuerce y te espera te llama eres la vida y la muerte es ligero tu paso pasaré por piazza di hispania será un cielo claro se abrirán las calles sobre el cerro de pinos y piedra el tumulto de las calles no cambiará aquel aire firme las flores rociadas de colores en las fuentes mirarán de hurtarillas como mujeres divertidas escaleras terrazas colondrinas cantarán al sol se abrirá aquella calle cantarán las piedras estremeciéndose palpitará el corazón como el agua en las fuentes será esta la voz que subirá tus escaleras conocerán las ventanas el olor de la piedra y del aire matutino se abrirá una puerta el tumulto de las calles será el tumulto del corazón en la luz extraviada serás tú firme y clara las mañanas pasan claras y desiertas de igual modo tus ojos se abrían hace tiempo la mañana tan oscurría lenta era un remolino de luz inmóvil callaba tú callabas viva las cosas vivían bajo tus ojos ni pena ni fiebre ni sombra como un mar matinal claro ¿dónde tú estás luz esta mañana eras la vida y las cosas en ti respirábamos despiertos bajo el cielo que aún hay en nosotros ni pena ni fiebre entonces ni esta sombra pesada del día lleno de gente y distinto oh luz claridad lejana respiración cansada dirige hacia nosotros los ojos inmóviles y claros es oscura la mañana que pasa sin la luz de tus ojos la noche en que dormiste también la noche se te asemeja la noche remota que llora muda en el corazón profundo y las estrellas pasan cansadas una mejilla toca otra mería es un estremecimiento frío alguien se debate y te implora solo perdido en ti en tu fiebre la noche sufre y anhela el alba pobre corazón sobresaltado oh rostro tapado oscura angustia fiebre que entristece las estrellas hay quien como tú espera el alba escudriñando tu rostro en silencio está ascendida bajo la noche como un cerrado horizonte muerto pobre corazón sobresaltado en un tiempo lejano eras el alba los gatos lo sabrán caerá otra vez la lluvia sobre tus embaldosados dulces una lluvia ligera como un hálito o un paso otra vez la brisa y el alba florecerán ligeras como bajo tu paso cuando regresarás entre flores y afeizares los gatos lo sabrán habrá otros días habrá otras voces sonreirás a solas los gatos lo sabrán oirás palabras antiguas palabras cansadas y vanas como trajes desechados de fiestas del pasado tú también harás gestos responderás palabras rostro de primavera también tú harás gestos los gatos lo sabrán rostro de primavera y la lluvia ligera el alba de color jacinto que la serán el corazón de quien ya no te espera son la triste sonrisa que sonríes a solas habrá otros días otras voces y despertares sufriremos al alba rostro de primavera último blues para ser leído algún día era sólo un galanteo seguramente lo sabías alguien fue herido hace mucho tiempo todo está igual el tiempo ha pasado un día llegaste un día morirás alguien murió hace mucho tiempo alguien que intentó pero no supo el lema de Grupo Cero es si somos más podemos ser mejores cada semana quedamos conocemos a poetas nos intercambiamos reflexionamos juntos siempre en buena compañía para leer aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien como dicen los poetas cuantas más palabras se tengan mejor se vive poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz incluso poética la poesía es la verdadera historia de los pueblos voy perdiendo la vergüenza al expresarme porque también el grupo hace que se soporte eso a mí el taller de poesía me encanta os recomiendo bastante si todo está destruido no caben dudas la única posibilidad es poética es una experiencia nueva este es un espacio dedicado al psicoanálisis y la poesía conexiones en directo cada semana hay más de mil vídeos gratis para ti los lunes a las 11 de la noche lectura compartida de psicoanálisis los martes a las 10 y cuarto la sexualidad femenina radio y a continuación poesía a las 1000 los miércoles hablamos de psicoanálisis a las 9 de la noche y los jueves a las 11 leemos a Freud suscríbete si somos más podemos ser mejores